hola y vamos a continuar con el día en the blind forest y puede que hasta terminar no estoy seguro pero creo que a lo mejor no queda mucho del juego no lo sé depende de si vamos a terminar o no habrá un clickbait en el vídeo u otro distinto pero me gustaría poder terminar el juego hoy porque a lo mejor mañana no puedo hacer live stream así que si se queda terminado eso que nos llevamos pero recordar de digo no sé si habrá clickbait de que hemos terminado el juego los oscuros secretos del final del juego y todo lo que no sabías y no te atreviste a preguntar de ori y sus normalidades profundas similares porque estamos haciendo ahora mismo eso es una concienciación para que la gente si ve clickbait en los títulos de los vídeos y cosas similares a las cosas que voy a estar poniendo que sepáis que a lo mejor tenéis que ir a la persona que ha puesto el vídeo ese y pegarle una patada en los cojones y en los comentarios a lo mejor poner también hashtag patada en los cojones aunque creo que no va a funcionar porque los comentarios me salen como desactivados por defecto todos me están en para moderación con la patada en los cojones a lo mejor no ha sido la mejor idea pero por lo menos preguntar a la gente qué cojones está pasando y efectivamente es eso porque cojones a lo mejor es una palabra fea y dice youtube no hay que proteger a los niños pero luego la gente puede hacer clickbait y tomar a la gente por tonta y desactivan la modificación de la peña y da igual youtube hace cosas raras pero eso cada vez que veo es que me fastidia cada vez que veo los tipos de clickbait que estoy haciendo ahora luego voy a relajarlo creo que después de ori voy a relajar un poco el clickbait porque me está sentando hasta mal y me estoy quedando sin ideas eso también es verdad ser un capullo cada vez que subes un vídeo y decir qué haría yo si fuera un si fuera un capullo integral ya me empieza a costar había un momento que tenía inspiración pero se me está agotando pero que sepáis eso patada en los cojones a la gente en la vida real que veáis que haga clickbait y es que eso es tomar a la gente por tonto y además un poco de manipulación también hay y eso no está tampoco muy bien supuestamente tenemos hecho el 60% del juego pero estamos en la puerta del segundo templo y el tercero sabemos dónde está y el mapa está bastante bastante explorado así que si puedo a lo mejor el live stream es más largo y tenemos más movilidad y eso a lo mejor puede que terminemos hoy no lo sé seguro pero patadas en los cojones recordar y esto lo jugamos ayer lo cual significa que he olvidado todo lo movilidad y todo cómo se maneja así que eso es bueno menos mal que tengo poder de atacar a la peña y ya está sobre todo porque normalmente en los títulos y todo eso te dicen mucho básicamente lo que tienes que pensar y lo que tienes que opinar entonces hay un grado de manipulación ahí interesante pero tú dame puntos me está esperando a conseguir dos puntos así consigo dos habilidades de una por aquí no puede y los pinchos nunca los veo aún porque aún aún como ya digo lo olvido aún no se ha visto era de prueba empezamos ahora ahora empezamos hola live stream ori patadas en los cojones eso pues ya está y definitivamente no hemos muerto ninguna vez porque vamos a hacer un speed run porque ahora tenemos movilidad y esto va a ser todo súper eficiente todo súper bien y nadie va a morir nunca jamás nunca no tenéis pruebas de lo contrario todo va a salir bien au estúpido mono aunque ahora los monos me pueden ayudar a llegar a sitios que no estoy explorando es que no tengo ni mapa aunque tenía explorar 20% ahora tengo explorar 44% esta zona muy grande muy grande no va a ser pero pudiera haber cosas por arriba pero esa rama a lo mejor puedo a lo mejor me pueden caramar a ella tengo un plan espera gracias quiero tirar hacia arriba del todo he gastado toda mi energía no parece a lo mejor he gastado toda la puñetera energía pero toda toda no parece que hay nada por ahí o eso espero cómo está esto en lo oscuro no me hacéis falta vale me hacéis falta un poquito hijo perra hola estamos empezando el live stream otra vez no sé por qué algún error raro ha dado y no se ha podido empezar el live stream pero qué pinchos maravilloso pero ahora sí estamos empezando y todo va a ir estupendamente bien y definitivamente me acuerdo de los controles y sé tirar las bolas y luego encaramarme a ellas no os quepa duda quería haber aprovechado espérate mono 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 tomas kill no parece que pueda se ha debido a joder la grabación o algo tenemos que es la primera vez que estamos empezando y nadie ha muerto y esas cosas vamos a hacer templos y y nadie y nadie va a morir porque tengo nada más que tres se me olvida que puedo guardar cuando quiera porque tengo nada más que tres de vida que además me sirve esto para cargar la vida ya está ya ya se acabó ya se acaban los problemas técnicos a todos a ir bien no lo he aprovechado como antes de todas formas no podía subir por ahí arriba creo tú tírame cosas gracias tírame más cosas me las tiran muy lento así no hacemos nada que se supone que este poder no hace falta tenerlo tírame tírame mierda cabrones se supone que en esta zona no hace falta tener el poder que conseguí de tirar la bolita porque es optativo que está en una zona que se supone que no hace falta ir pero esta gente se toma su tiempo para atacar entonces la impaciencia me puede y no avanzo me tendrían que haber atacado ahí creo que no hacía falta haber pasado por aquí tranquilidad por aquí abajo pudiera haber alguna cosa como por ejemplo muerte y destrucción casi me como todos los pinchos que vida ni que vida chúpate esa jaja me encanta la movilidad ahora puedo hacer hasta cosas había una puerta para poner llaves primera noticia por ahí arriba no hay nada a alguien ha visto una puerta que esto estaba bastante oscuro y he visto lo que se dice ver pocas cosas y el pájaro este dónde ha salido es que no estoy en la misma zona pues cómo he llegado yo para allá me han cambiado cosas tengo el sentido de la orientación regular eje dispárame que estoy aquí sea posible no puedes contar con nadie ya buen trabajo equipo os he visto compenetrados ahora están disparando todos todo lo que quieran iros todos a la mierda no se van a cansar en dispararme ven aquí yo le he dado la culpa es del juego no mía no lo dudéis no lo dudéis nunca jamás no os atreveríais a criticarme a mis espaldas o de frente sería la primera vez también seguramente no vuelve gracias madre mía aú puedes hacer un montón de cabrio la sala con esa movida para lo que me vale pero se pueden hacer ay la culpa es del chapo eso estaba diciendo pero vamos a ver si yo voy a la izquierda cojo la llave y luego voy a la derecha porque el mundo ha cambiado el mundo es que cambia de verdad qué está pasando oh pues el bosque encantado entonces va a tener esa mecánica y va a ser interesante que cambie el mundo que me ha pegado ah que había dejado pin chicos creo que quieren que vuelva para atrás porque suponen que no debería poder llegar aquí pero el caso es que puedo llegar aquí así que dame puntos de habilidad gratis pero el mundo ha cambiado por atrás seguro quita no te necesito y gastemos puntos de más vida y menos mal que me cogí lo de que me quitaran menos vida pero dios mío he empezado bien hoy y más imán y luego ya dos puntos para cada una y solamente cuesta tener la última en esta rama esta rama es más rápida de coger yo creo que las otras eh no veo confundidos por la niebla se perdieron en el bosque que va si sé completamente donde estoy estoy aquí que no lo ves esas lámparas de las que hay que tirarle no ese hueco aquí tiene que estar por algo me gusta me gusta gastar puntos y que luego esto no haga el salto no te hundas no te hundas quiero ir ahí arriba quiero eso ahora también brilla la antorcha de adsus he perdido en este lugar si la llevamos al faro amortajado podría mostrarnos el camino ¿de qué estás hablando? esto es muy grande como para romperlo así ¿no? si me gustaría coger la lámpara no te voy a decir yo que no pero es que no sé cómo cogerla ha cambiado algo de nuevo cuando se ve el vientecico es que ha cambiado algo en matrix aunque por aquí la exploración es nula puede que no tanto ahí arriba puedo llegar si tuviera suficiente energía que a lo mejor no hay nada que es lo más probable pero y si hay algo que pero me tiene que salir esto no me ha salido ahí cuando he guardado au quiero cristales tengo que probar una cosa porque ahí arriba parece que hay algo y a lo mejor puedo llegar haciendo el truco de tirar dos bolas que ahora honestamente no me gustaría gastar puntos en tirarlas si tiro una bola no la uso y luego tiro mierda pero tengo que tirar la recta y uso la segunda puedo robotar en la primera lo cual me sirve para absolutamente nada porque esto es como para bajar pero quería comprobarlo ahora ya está comprobado eh podías haber aparecido antes que ahora no te puedo aprovechar sé lo que quieren que haga lo que no había visto son enemigos enemigo aparece estoy en el borde del precipicio necesito que me dispares eh de verdad no deberían aparecer antes para poder aprovechar sus disparos porque así no puedo aprovechar sus disparos bueno mejor podría volver hacia la derecha para ver si me dan más cristalicos no han salido todavía y poder utilizar las bolas porque este tío no está muy por la labor ahora sí ni caso me hace hola necesito que me dispares ahí abajo podría haber aterrizado pero yo juraría que los enemigos estos tendrían que salir y no me salen cuando tienen que salir gracias hombre ah ahí también hay pinchos no es un sitio seguro guay no 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 que no tengo vida pero es que quiero apurar no vuelve mi fuste dispárame 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 te odio ya los pinchos que pega el techo vuelve cuando no la agarro solo tengo un punto solo tengo medio punto en realidad de energía lo justo por una bolita si no consigo hacerlo de darle al triángulo que yo le doy digo el triángulo aunque ponga y porque estoy jugando comando de play porque es pc y se puede jugar con lo que te apetezca a ti no como en sucias consolas mirar pues dispararme quien quiera y que no me quede no me disparéis esta parte va a ser complicada ahí ya no le he dado yo eso ha sido culpa mía dispárame insiste dispárame ¿por qué no me disparas? tío putar no sé como tengo 100.000 de energía y la consigo gastar toda bueno sí de esta forma sacrificando bolas sin cogerlas sin aprovecharlas un momento me hace falta siquiera la bola no me hace falta interesante para lo que me sirve hijo de perra ahora sí que has aparecido veste por ahí mirad paso de vuestra mierda creo que a la derecha había algo voy a ir a mi propio ritmo no dependeré de los enemigos nadie está muriendo es mentira ¿cómo os atrevéis a insinuar lo contrario? noticias falsas vamos a terminar el juego porque tenemos movilidad y vamos a hacer las cosas rápido tío ahí le da a saltar el juego me odia ahí hay definitivamente algo voy a ir para allá porque no puedo depender de los enemigos porque salen cuando ellos quieren a lo mejor es que los enemigos están puestos para cuando vuelvas pero no se supone que el deslizamiento en el aire también es una técnica optativa sin deslizamiento del aire y los enemigos que no cooperan no sé yo cómo hubiera llegado hasta aquí te maldigo cien veces aún me quedaba se veía que me quedaba medio media lechuga ah no es que media lechuga es lo que tengo ahora si antes no me he comido los pinchos esos pero ahora definitivamente sí a ver con paciencia pero es que ahora me pegará el enemigo es que lo estaba viendo ahora se va a quedar fuera un momento de un día para otro porque literalmente jugamos esto ayer he olvidado conceptos puedo impulsarme los enemigos pero en estos no puedo impulsarme quería impulsarme en ese enemigo igual que puedo impulsarme en este pero justo en los voladores no me puedo impulsar maravilloso o sea en los que están en la pared no me puedo impulsar porque son diferentes son especiales quita del medio cansaliebres venga ya madre que me echo bueno guardaremos aquí total toda la parte de arriba está vista ahora si me disparece de fuera de cámara a la primera no mono quita tranquilo que estoy débil ajá uu subida de nivel eso está bien además me recargan las cosas gracias a dios 2 puntos la recompensa de energía dan un 50% más eso va a ser bastante porque hay tanta peña aquí es que regalan camisetas o algo que no me lo han dicho por arriba parece que explorar fuera de la ruta marcada en esta zona no da frutos au o lechugas en este caso que es lo que me gustaría eso va a ser para usar un poder nuevo y solamente para confirmarlo au no le gusta que me acerque a esas plantas ey tú me vas a dar el poder ese literalmente va a ser la única forma de salir mentira puedo lanzar bolitas dad su solía escalar montañas hasta la cima del paso del pesar cuando la antorcha de su hermano se apagó ella cayó en la niebla donde perdió su camino no sé de qué me estás hablando dame tus poderes a aprendizos a trepar cuando te encuentres contra una pared para avanzar por su superficie incluida esa pared de ahí de las plantitas o rt ha dicho verdad oh dios mio no sé ver pero eso es útil ay y tengo esto ahora esto ha cambiado porque antes se quitaban ahora me dejan venir ups que ni siquiera me hace realmente falta vale pues ahora puedo trepar por las paredes lo cual como poder en lo que viene siendo rango de poderes es el más inútil yo creo porque aunque sea encaramándome y haciendo así se supone que ya puedo lo que pasa es que ahora me puedo quedar parado donde yo quiera pero en lo que es la jerarquía de poderes no es el mejor porque al fin y al cabo ya podía hacer así jajajaja y dar salticos pero si ahora puedo utilizar las plantas esas azules pues se habrán buscado una excusa para cerrarme pasos ahí he cobrado mucho camino secreto a la derecha que no lo digáis ahora no voy ahora nada más que por eso no voy a ir fijaos en total ya tengo muchos 99 por ahí que tampoco un momento estoy volviendo de todas formas no es que sea camino secreto a la derecha es que es por donde hay que avanzar yo creo porque aquí esto me sirve para volver no 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 me abandones no me abandones porque me habéis quitado estoy tocando todos los botones menos el que tenía que tocar es que ha cambiado la ruta por aquí yo creo tranquilo mono porque más a la derecha porque por aquí no es por donde decís eh y aunque me enganche no puedo subir en caminos de esta manera y si os referís a esto esto había una cosa estáis todos ciegos si os referís aquí esto ya lo rompía había una cosa de estas azules brillantes si es que de verdad no os dejaré pasar esta me habéis hecho perder 0,5 segundos que seguramente hubiera aprovechado súper bien ahí arriba no parece que haya nada pero no definitivamente no hay nada au hijo perra a ver a ver no sé cuándo creo que es cuando cada vez que hago el doble salto cambia el estado de las plantas O cada vez que salto en una de ellas Aún no estoy súper seguro De cómo funcionan esas plantas Sí, míralo Cada vez que salto cambia el estado De las plantas Ahora el planta... Au Acabo de descubrir cómo funcionan y acabo de Hacerlo mal No preocuparse, lo tengo todo Controladísimo Por suerte se puede mantener pulsado No te necesito, oh, sí te necesito Tú te vas a quedar sin cambiar Gracias Oh Oh, mira, interesante Que no sé para qué estamos haciendo esto Pero vale No puedo pasar con mis bolas para allá Y ya está, hubiéramos tardado menos Son tus normas juego, no las mías Pero es que a lo mejor Si hubiera seguido la ruta que me están diciendo ¿Habría algo oculto? ¡Uh, vuelve! ¡Ey! A lo mejor si hago todo el plataformeo ¿Podría haber algo? Vamos a intentarlo Para curarme en salud Hagamos el plataformeo que me dice Porque parece que el patrón todavía cambiaba No hace falta que me pongas unas escaleras Si ya había llegado Gracias Pues Qué decepción Digo, todavía salen en distintos sitios A lo mejor hay algo No Hay desilusión ¡Ey! Plantas No me hagáis esas cosas ¡Oh! Son literalmente saltos de fe No me traiciones Pues mira que bien Hemos sido engañados Por arriba ya he ido ¿Verdad? Cuando guardé Sí, sí Porque he guardado debajo después ¡Au! ¡Au! Ya me daba igual A ver Ha Entonces La única forma que se me ocurre es eso No saltar Pero Sí Solamente he tenido que hacer un doble salto Debe ser la forma de hacerlo Porque se me olvida que puedes calar Se me olvida que puedes calar las paredes ¡Uy! ¡No! 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 Me habéis estafado Pensaba que esto estaba hecho Para que quedara bonito Y poder andar el ritmo que quisieras tú Pero tienes que andar al ritmo que quiere esto Han perdido una oportunidad De hacer ahí una zona bonica Que el bosque esté más grande De lo que esperaba yo Nada por arriba ¡Au! Nada por abajo Salvo mucho dolor Au ¡Fantamierda! Tengo que acostumbrarme a guardar Que de verdad que a estas alturas Pensarías que ya he aprendido Pero va a ser que no Llévame Al ritmo que Tú quieras Claro Es que supero un obstáculo Lo voy a tener que guardar Pero es que esta zona Tiene pinta de poderse hacer así rápido Y claro Pues me puede el ansia De hecho no veo otra forma de hacerla Que no sea ¡Pájaro! ¡Pájaro! ¿Por qué me has abandonado? No te suicides con los pinchos No sé dónde estoy yendo Pero tú dame cosas ¡Ah! Es que ¿Sabéis qué poder he olvidado que tengo? Este De bajar las zonas Y es tan rápido O sea lento Ya decía yo ¡Joder! ¡Qué plataforma más complicado! Claro Es que supongo que puedo viajar Puedo bajar De forma grácil Y sin embargo voy como las piedras Aquí hay un secreto por cojones ¿No? ¿Para qué estás tú aquí? Tú tienes que estar para algo A ver Quiero eso de ahí No os voy a engañar Eso de ahí Eso de ahí Lo quiero Pero no puedo cogerlo ¡Hala! ¡Qué campeón! ¡Ah! Ya tranquilo Ah que encima deja mierda Mátame Si tengo media vida Pero el caso es que Acostumbrados ya A que no me voy a acordar A que puedo planear Y haré todas estas zonas A lo loco Por atrás no hay nada ¿No? Que no me acostumbro a mirar hacia atrás ¡Dispárame! Lo sabía Gracias Ahora ya no me recargan un punto entero Esas grandes No sé por qué ¡Au! No me haces falta Vale me haces falta un poco La madre que te he hecho Tengo cuatro llaves Imagino que le dan falta cuatro llaves Suele ser la norma Son las más Que hemos visto Mátame No conseguirán funcionar Esto bien a la primera Nunca No guarde yo aquí ¿Por qué coño no me dejan guardar aquí? Porque hay enemigos Muérete Tienen vida Esto me lo han cambiado Me han cerrado la ruta Pero parecería que abajo Pudiera haber algo Pero por si acaso no voy a ir Anda mira Pues sé que me lo han cambiado Sí Esto Está pensado para hacerlo agarrándose Pero No me acostumbraré Poder nuevo No debo usarlo nunca Pasando Ah Joder eh Este botón Hace el plataformeo más fácil Au Au Perfectamente más fácil Nada por aquí Nada por allá Si al final Me cuesta menos Hacerlo saltando de pared en pared Bueno Quiero ir para allá arriba Ey En esta zona no he estado ya Me quiere sonar Eso de ahí no Joder Demasiados enemigos Y demasiado poco tiempo Ajá Esto Secreto ser Es otra de las grandes Que ya no me dan un punto entero Me parece Lo siento mono No tengo tiempo Me he vuelto yo loco O me acaba de dar Cero de experiencia No me ha dado Absolutamente nada Hay un límite de bolas de esas Que se pueden coger Porque ya tenía Más de un nivel y medio Au Ese tío quita un huevo de vida Y no está prestando atención No sé dónde estoy yendo Y el mapa tampoco me ayuda No Realmente sirve de algo Engancharme aquí Si puedo planear Tu 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 Au Puñetelo mono Uff Gracias No sé Acabo de dar una vuelta Que sí Creo que acabo de dar una vuelta Y he recorrido esa parte al revés Porque Creo que estaba pensado para subir No para bajar Me cago en Pero yo subo con mis métodos De hecho he guardado ahí arriba Teletransportame Gracias Cogí ya la bola, ¿verdad? Aunque no me dieran nada de nada Esa es una forma de matarlos Entonces por aquí no tengo Ah, claro Por eso están las cosas esas para subir Porque es que eso es para subir Pero es que me he buscado mi propio método Pero entonces esa zona es optativa Pues se supone que tienes que llegar hasta aquí Y podría esquivar algo Pero no lo haré ¿Dónde estoy? El desconcierto es grande Ok, esto tiene pinta de cosa Eh, tú eres nuevo Puedo rebotar en ellos Arriba no hay nada Ah, que os tengo que matar Toma Tu propia bola Disfrútala Au Eh, fallé Debería atacarles normal Y ya está Es que al fin y al cabo se mueren igual Aunque yo también Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar ¿Dónde está el laberinto este? ¿El final? Aquí Ey, la antorcha Pero antes de eso Yo le doy Yo le doy al botón Ahora Uh O sea, esto es muy alto ¿No? Veste por ahí Mira más que gastar puntos Oh, no Esta mecánica otra vez Muéstrame el camino Ataque lentitud Por si acaso guardaré Ala Transportista Por lo menos puedo atacar Au Pero no puedo No puedo hacer el rebote Au Está bien medido eso Madre mía Al milímetro Los pinchos No los había visto Me quitan el doble salto El triple salto Todo Corre Ah, pues era una línea recta nada más Y ahora toca el templo Y va a haber que hacer mucho Engancharse las paredes Creo yo Las lechugas desaparecen Es que me he comido Todos los ataques que había Ey, quiero eso Déjame lamerlo Va a haber que hacer templo O toma la piedra Y ya está Encendimos el faro amortajado La niebla se desvaneció Y no tengo que huir de nada Ori La llave de las lunas desoladas El sello gumón Ha sido revelada He entendido todo lo que me has dicho Encontraste el sello gumón Con esta idea Podrás hacer las ruinas desoladas Eso es el volcán Eso es el volcán Es el volcán Volcán Elemento de viento Está en la profundidad De las ruinas desoladas Al sur de este lugar No está muy lejos Puedo mostrar el camino Ah, yo pensaba Que había que ir al volcán Y a esa parte No está descubierta Me cago en el valle del viento Pues aún hay cosas que explorar Pensaba que el valle Estaba hecho ya Y todo lo que hemos hecho Es una línea recta Según esto Dice Y cómo se entra para allá Si me lo puedes explicar Porque no me queda Extremadamente claro Que me digas que está ahí abajo Me parece muy bien Pero Tendré que dejarme caer Por donde el pollo Pero por donde Será por ahí A lo mejor es por ahí Vamos a ver Pasando Au Ah, es cierto Que no tengo vida Bájalo Que esté a la mierda Un rato Pero un rato no más Quiero utilizar su proyectil Pero no Me da tiempo Gracias Dame la vida Que la necesito Y se me olvida Que puedo guardar Y me recupero la vida también Es un concepto Que no utilizo Tampoco Vale Al barranco Que vamos A lo mejor Si me voy para la derecha O la izquierda Ya Pudiera haber alguna cosa Has encontrado Un fragmento de piedra Y mientras me están acribillando Basta ya, ¿no? Estos creéis muy graciosos Estos enemigos Tienen vida un rato ¿Mi nuevo poder Me abre algún paso Alguna cosa? Estoy a punto de subir Casi debería matar A los enemigos Pero me da un poco de pereza Y eso que ahora les quito más Vale Aquí abajo Era donde tengo dudas Y ahí Aún me tiene que faltar Un poder, ¿verdad? Que debe ser este El que me abra Paso a esas paredes laterales Vamos Digo yo Buen trabajo Yo quiero usarlas Si no te voy a decir Que no quiero usarlas Pero es que no No le apetece ¿Esto sirve para algo? Para cerrarme el paso A lo mejor si cierro El paso ahí Abro el paso por abajo Quita y muérete pájaro Podría haber avanzado Por aquí todo este tiempo Y no vine No sé cómo me lo salté Pero me lo salté Definitivamente Y tengo un mapa Que poner Y aquí tengo otro mapa Tengo mapas de más Verde, ¿verdad? A ver si hay que hacer ¡Eh, tú! Tengo mapas de más Vale, ya, ¿no? ¿Quieres llegar a esa plataforma? Por si sirve de algo ¡Uh, secreto! Me he pasado ¡Ey! Quiero eso Pero ya no me daban Casi energía No sé por qué ¡Ah, eh, Ben! ¡Oh, wow! Vamos a depender Del bicho verde ese muchísimo ¡Oye, Ben! ¡Ey! Estamos aquí ¿No? ¿No te ha llamado Atención eso? Corrí demasiado poco ¡Tananana! Que sí Guardaremos aquí ¡Tú! Ven aquí un momentito ¡Lleje, toro! ¡Au! Ya me se acerca Eh, cuidado con los pinchos Que los carga el diablo ¿Qué? ¡Uh! Un mapa Pues tengo para elegir Vale Esta zona por lo menos sabemos Que mucho secreto No va a haber ¿Entonces toda la otra parte Del bosque ese No puedes volver a ir a ella? Célula de cosas ¿Y dónde está el otro mapa Que me falta por Colocar? Tranquilo, hombre Tranquilo No quiero problemas Esos enemigos Son azules ¿Pudieran ser de hielo? Hijos de perra Mono Ayúdame Tengo que ir para allá Uh, zona de hielo No contaba con zona ¿Será posible? Con zona de hielo Oye Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú no rompes eso Eso hace falta romperlo Con uno de los verdes Ah, mira Subida de nivel ¿Cómo es que subida de nivel 3 Directamente se estaba El último punto Sí que me ha subido Varios puntos Guardar O sea Y eficiencia energética Y luego voy a coger esto Force, estos vídeos Los sueles pasar a YouTube Ya pasa Si los estoy subiendo Si he subido hoy uno Precisamente Salvo que no los anuncie YouTube Porque es especial O no aparezcan en los suscriptores Que esa es otra Esa es otra De la que no hemos hablado Eh, pues No sé cómo cojones Pasar yo por aquí Guau Gracias por dejarme tirar bolitas Paso del mono Y paso de ti Y de ti no puedo pasar A ver Aquí había puerta verde Pero es la que hemos abierto Así que no hacía falta romperla Estoy confuso En cómo funciona esta zona No sé lo que está En el fondo de pantalla Y lo que no está En el fondo de pantalla Creo que necesito Que el enemigo Venga hasta esta Plataforma de aquí Pero no se puede pasar Porque eso está cerrado A ese hueco Que está ahí rojo Humeante Pensaba que habría Que romperlo Seguiré avanzando Y ya veremos Ups Por arriba no hay nada Au, 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 au Joder Es que además es azul con azul No veo los pinchos Una vez verde y lozano Ahora cubierto de hielo Pues sí Ya me he dado cuenta Y en el hielo No puedo hacer El deslizamiento rápido Aquellos que no lograban Escapar Lo pagaban con sus vidas Ah, esto es el templo No imaginaba que fuera de hielo Siempre tiene que haber Un templo de hielo De agua Que eso no es buena cosa A lo mejor Cuando se descongele Toda esta parte Que se va a descongelar Por narices Habrá nuevas zonas Que hacer Nuevos sitios A los que acceder Nuevas aventuras Que correr Y nueva gente A la que descubrir Las ruinas desoladas Aquí es donde viven Los gumón Construyeron Construyen Estructuras milagrosas Y las infunden Con la luz del árbol del espíritu Para mantenerlas a salvo Pues les ha funcionado Estupendillamente Oh no Estos gumón Estos gumón Quedaron congelados Eh, los gumón Son los moñas Estos que me robaron El otro cristal Pues ahí están bien muertos Míralos Míralos Creo que son los mismos Que me quisieron robar La llave del otro templo Pues ahí están Vámonos de aquí Paso de salvarles la vida Eh Cuando el elemento viento Perdió su luz Estas ruinas Se convertieron en su tumba Uy no Que lástima Eso les pasa Por cleptomanos Estando yo Que ya Oh vale Eso quema Mecánicas de hielo Y fuego Eso les pasa Por cleptomanos Por robarme las cosas A mi El cleptomano principal Estamos en un aprieto Ok No tocar nada Y no lamer eso Definitivamente No lamer eso Los gumones Los gumón Como se quiera pronunciar Eran áviles inventores Anticiparon un futuro Un futuro brillante Que nunca llegó Mira esa vasija de luz Eran capaces De almacenar la luz Del árbol de espíritu En ellas No No Dejame que te la ama Dejame Ven 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 Abre la boca No vale Prefería cuando era rojo Mira lo inquieto Oh que bien Mecánicas de cargar Con cosas Y creo que la mecánica Va a ser Que desactiva El fuego Del infierno Me cambia la gravedad Interesante Pero no muy ágil Que ahora tengo Tantas mecánicas de movilidad Buen trabajo Ah mierda No no Si bla 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 Lame la electricidad Ahora se ha vuelto azul Directamente Pero no van a ser Mecánicas de hielo Va a ser mecánicas De gravedad No me lo esperaba Pero el caso es que Por la derecha Podía ir también Y quiero ir por la derecha Si mido bien Los saltos Por supuesto Por aquí se puede venir Hay algo Ah Vaya que si hay algo Y Suelta la bola Que tampoco ha merecido la pena Pero bueno Vamos a dislocarnos el cuello Andando por superficies Inclinas Ahora con un poco de suerte Como estás tocando congelado No va a haber mucho enemigo Sabes que molaría Saltar dos veces Y deslizarse en el aire Mira pues si que hay enemigos No tires cosas Ah Ven con papi Oye si lo suelto Viene a mi Oh Eso es útil Corre 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 Auch Auch Solo son pinchos Cosas peores Hemos superado Paso de ir por ahí arriba No tiene otro sitio Para soltar la mierda Esa El enemigo Que digo yo Y estas cosas No me las podré pasar Haciendo plataformeo Y ya está Au Au Esa plataforma se me da muy bien Armada al personal Voy a seguir por arriba Nada más que porque me dan La opción Porque por abajo Podría hacer ese Plataformeo Fácilmente Pues He hecho el canelo Muchísimo Nota mental Sigue tus instintos El instinto me dice Que le den A seguir sus normas Ajá Lo veis Que además puedo hacer así Y ya está O sea Porque voy a estarme Complicando Cogiendo la cosa Si la cosa me sigue Sabéis lo que os digo Y quieren que haga Un montón de Plataformeo Sabes Y al final Acabe en el techo Pudiendo hacer esto Ah toma Pues raco Ya tengo la llave Y te digo más Como me gusta Gastar ¿Para qué Vamos a estar Comiéndonos la cabeza Sabe usted Con el fuego Pudiendo saltar Pues porque pasan Oh mi mierda ¿Por qué no me recordáis Que guarde? Esa ha sido culpa vuestra Esa ya mía No ha sido Ahí me lavo las manos Si solamente Si solamente Ok vale Eso no va a ser tan fácil Pero se puede hacer Madre mía Como estamos Que podría haber Cogido la bicha esta Y haber terminado Esta parte ya Pero no Ajá Lo sabía Me llamaban loco Pero se podía Superar esa zona Sin tener que Usar lo que me dicen Guarda nunca No podéis obligarme No soy un auténtico padre Uh Podría aprovechar Esa parte de ahí También Gracias por el Disparo Ahí Me podía haber agarrado Me ha podido el miedo Paso de sus movidas Y mira Hay que coger eso Lo cojo Cogido queda ¿Para qué Plataformear Pudiendo No Plataformear He pensado ¿Sabe usted? Vaya Justo Tenía que haber Un milímetro De pinchos Ahí Y ya está Joder Si en Habiendo Poderes ¿Para qué vamos a Trastocar con la Gravedad? Oh Dios mío Un punto de guarda ¿Veis? Fácil y sencillo No estamos jugando A ser dios Con la gravedad Ni nada Pero Es que además Tienes que haber Una transición De esas Para poder hacerlo Quería comprobar Que a lo mejor Me he saltado algo Por no estar usando La gravedad Puede No os voy a mentir Es posible Pero estamos Muy bien Como estamos Eso Por ser una Plataforma cuadrada No reacciona De forma especial Ni nada ¿No? A lo mejor Reacciona De alguna forma Especial Hijo de Hijo de ¿Por qué tienes Que impulsarte Tanto? Cuando llegas Al bordecico Así mejor Tira Tira la bola Tira la bola Tira Tira bolas Gracias A veces me la tira A veces no En el borde Eso es justo Lo único Que no quería hacer Porque este templo Va a ser más lento Que nada Como vayamos Con la velocidad Que me pide Hacer las cosas Con la gravedad Que mal Me llevo Con las bolas Estas Yo Salta Salta Por favor Creo que esta parte Si que la voy a tener Que hacer Con la gravedad Tiene pinta De que funciona Distinto Bola Cae Esta parte Creo que si que voy a tener Que hacerlo Como me piden Aquí falla algo Estas plataformas Seguro que las tenía Que haber aprendido A utilizar Ya antes Si hubiera hecho La zona del principio Como se suponía Que había que hacerla Pero como no la he hecho Como se suponía Que había que hacerla Ahora estoy un poco Perdido Pero puedo dar vueltas Mientras pienso Porque puedo llegar Hasta ahí Pero no puedo volver A coger la bola Cuando llegue A la otra Plataforma De la derecha Me encuentro Un aprieto Y si No Por aquí No habrá nada Pues me salta Una mecánica Que va a ser importante Porque a lo mejor Esas plataformas Las puedo mover O manipular Yo de alguna forma Una vez que está Desactivado Ahora que lo había Conseguido activar Tengo lo de flotar Puedo usar lo de flotar Au Mientras estoy En el modo bola No puedo flotar Con el modo bola Además te usan El mismo botón Por ir planeando Para allá Y agarrarme A la otra Pero es que fuego Algo Tiene que ser Más evidente Que todo esto Algo falla Au Esa no es la respuesta Tampoco Si pudiera hacer La culá Y que esto Saliera impulsado Pero para hacer la culá Tengo que soltarlo Y la gravedad Me ha fallado Estoy pensando En ponerme por el lado Y hacer el culetazo Pero no puedo hacerlo Con la bola agarrada Y si la suelto La gravedad Se va a la mierda Anda coño Ya sé lo que es La gravedad Se conserva En el último plano En el que he estado No estoy pensando En tres dimensiones No estoy pensando Con la gravedad Sí, pero Es confuso Porque los controles Siguen siendo Hacia los lados Ya me tengo De poner aquí abajo Y la dirección Es confusa Vamos a Plataformear Normal ya Como las personas Ahora entiendo Para qué sirven Los cubos esos Que antes no los había Y seguro que había Cubos antes Y lo podía haber estado Utilizando antes Todo este tiempo De hecho Tengo que usarlo ya Otra vez Sin prisa A ver Que el láser No es mi amigo Pensaba que en esa pared Estaba seguro Pero me equivocaba Buen trabajo Equipo Esto es algo Que no estaba En la edición base ¿Cómo no va a estar En la edición base Si es un templo? ¿Han cambiado Las mecánicas De los templos? A ver En esta pared Sí que estamos seguros Definitivamente De hecho En esta pared Estoy seguro También Corre Corre Suelta esto Vale Gracias a Dios Pensaba que era Agua 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 Pues entonces El templo era distinto En la edición base Qué raro Qué fallo Estoy en el mapa Pero he vuelto Para atrás ¿A que sí? De hecho Hay un punto Guardado aquí Me marca todavía Que tengo que entrar Al templo Pero ya estoy Dentro del templo Esto tiene pinta De sala de jefe final Que no puede con ello Vamos El templo es igual Dicen Vale Hay unas personas Dicen una cosa Otras dicen otra Lo de siempre Tengo las llaves Pero me estoy saltando Cosas Las llaves estaban arriba Digo Porque si no Acabo de dar una vuelta Más tonta Que nada Pero mira Fíjate Si tenía que haber Utilizado la mecánica De la gravedad Antes Pero el caso Es que ahí arriba Me he saltado algo Aquí Seguro Pero Aún puedo volver A ver Esta plataforma Quema Si es que no Quema Si es que estoy Pensando lo demás Y curiosamente Puedo cambiar La gravedad Aquí No sé muy bien Por qué Vale Cuidado Que los pinchos Que los carga El diablo Vamos para acá Que es lo peor Que puede pasar Ey Ojalá mueras congelado Como tus compañeros Tú eres el que Supuestamente Me debería llevar Bien contigo Porque me ayudaste O no sé Que da igual Pero me robaste Antes Y lo importante Es la pela Siempre Así que ojalá Te mueras Uh Pues la zona De ahí Parece entretenida Ojalá pueda Rebotar En la segunda Que tiras En el aire Porque ahí arriba Seguro que se va a poder Llegar Eventualmente Por no decir Ya mismo Pongamos la gravedad En la cosa de la gravedad Seguro que no se lía Parda Ah Es un puente Esperaba Un jefe O algo Este santuario Debe haber alimentado Lo que construía Míralo ahora Míralo que hizo El que hizo ¿Quién qué? ¿Qué? ¿El pájaro? La culpa es tuya De alguna forma Que lo sepas O no Tus hermanos muertos Pues eso Haberlo pensado Antes de robarme a mí Ahora te congelaré Como a ellos Alguno de esos Se va a levantar Y me va a pegar Lo tengo claro Saben que Quiero vengarme De su especie Por las transgresiones De uno de ellos Ori tío No sé por qué No quieres Engancharte a las bolas Por arriba no hay nada Pero es que me gusta Asegurarme Me pregunto Si Gumo Conoce su destino Espero que pueda Perdonarnos Nosotros vivimos Ellos murieron Pero perdonarle ¿De qué? Si encima me intento robar Ojalá se hubiera muerto Como el resto de la especie Plataforma Ah y además He perdido la bola De la gravedad Ya no hay que usar gravedad Fantástico Está caliente La cosa Ori no es el momento Tío De fallarme Lo de engancharte A la bola Pues nada Habrá que volver A intentar Que no hace falta Usarlo de la bola Pero y si quiere usarlo ¿Qué? ¿Eh? ¿Quién me lo va a impedir? Además del propio juego No sé si es por aquí Pero yo vengo Porque se puede ¿Será esta la sala final Y esta la optativa? Porque es que es muy grande Y es que además Continúa para arriba Siento que estoy ascendiendo Un combate Contra un jefe Porque eso se parece Mucho al núcleo Del árbol ¿No? O a un gumo gigante A ver Necesito suelo firme Voy a volver para abajo Si veo que esto no da frutos Me suicido Y vuelvo para acá Tan fácil como eso Ah Digo Estas cosas parecen Importantes Claro Si es que las tengo Que aplastar Cuidado con el láser Que está calentito Uff Uy El caso es que Toda esta zona Me la tengo que hacer Sin guardar Si quiero conservar El punto de guardado Ahí Porque esa zona Parece maldita sea Al final No puedes tocarme El láser Gracias Te maldigo No he podido Engancharme a esa lámpara Ok Hemos llegado Ya sabemos lo que hay Aquí al final Y sabemos que esta zona Entonces es optativa 100% Ah Lechugas Lechugas para todos ¿Qué te parece el trailer De Aladín? No lo he visto Y tampoco me interesa Así que todo eso me parece Pues ahora ya no puedo Suiciarme Porque las lechugas Son importantes He elegido el peor momento Para entrar aquí Tener que haber guardado En cuanto conseguir Suelo estable Eso se llama Ser oportuno Y saltar En los mejores momentos A las cosas Venga hombre Porque habéis hecho Que pueda llegar A pegarte Cuando estás En la cima De De esto Buf Te tienes que subirte Para aplastarlo Por favor Vamos a llevarnos Bien Ori Tío Le estoy dando hacia abajo No quiere darle hacia abajo Cómemelos Pues eso Escóndete aquí Que aquí estamos a salvo Precisión En el culo Ya está Mira Me está peinando El puñetero láser No Botón equivocado El concepto De L's y R's Es una cosa Que aún no dominó La izquierda y derecha Eso no lo vimos En clase Este solo A mi me parece estable Es que necesito Mi Mi lechuga A ver Cuidado con los láseres Que llega más De lo que parece Vale Esto es zona segura Aunque no tanto Porque no Pasa Yo le doy al botón Es que os juro Que le doy al botón De Ay Dios Y me he quedado sin energía Paso a hacer plataformeo Prefiero la muerte No sería la primera vez Que el hijo morir Antes que plataformear Hombre Ahora te has enganchado Gracias al cielo Se me olvida que puedo Hacer esto Coge la lechuga Es importante Aunque hay un máximo De lechugas Ah no si hay hasta 12 Pero la barra No parece que me haya Aumentado No me he dado cuenta Lechuga tenemos Todavía me estoy Pelando con los controles Estamos Casi al final Del juego Aquí estoy seguro Si No Tienes miedo No puede hacerte daño Vale Todo va bien Pero entonces este templo Es cortito Claro que también me he saltado Una gran parte del plataformeo Que supongo que tenía que hacer Con la gravedad Si esto de verdad Es el final Que ya veremos Hola Elemento de viento Ya hace frente a nosotros Justo he dado en el corazón De este lugar No me digas que tengo que volver Para abajo Ey ¿Puedes hacer algún ritual Y sacrificarte Por nuestro bien O algo así? ¿Cómo has llegado tan rápido Desde donde estaba yo Cabrón? Estas ruinas son Todo lo que quedó De los gumons Y son un recordatorio De su destino Se va a cabrer Voy a tener que pegarle Al gumon O a gumo O como se llame ¿Cómo sabes Que se llama gumo? Tras perder a todos Los que han amado a gumo Es el último De su especie Ori Tenemos que traer La luz de regreso Por nivel Y la memoria De los gumos Restauramos Un solo elemento de viento Pero es que los gumons Me caen mal Me roban las cosas Que brillan Tengo que hacer algo Tengo que huir ¿Se va a trastocar La gravedad? O el viento O la gravedad Conmovido por sus palabras Decido actuar ¿Quién? Eh no Que eso es mío Déjalo Quítalo Quítalo No, no, no No toques eso Me vas a joder El plataformeo Desgraciado Si es que lo sabía Aunque ahora subimos Pero creo que también Tenemos que huir Por nuestra vida Gracias gumo Macho Eres un colega Nada más que liarla Si es que Ouch No te puedes fiar de nadie Vale, tengo que soltarlo De vez en cuando Para dejar de subir Ey, ¿cómo rompo eso? Así no Le echo la culpa De todo esto a gumo Que lo sepáis Nada más que nos busca Desgracias ¿Podré Engancharme En los pinchos Con la Y? Parece que no Pero aquí sigo Teniendo un problema Que eso no Vale, tengo que usar En enemigo Ahí os quedáis Pringaos Podría haber guardado A lo mejor Las huidas de los templos Siempre las hacemos Bien, 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 bien Mira que tengo lechugas Para aburrir Para abrir un puesto Dispárame Dispárame mejor Gracias No puedo guardar Esto es no seguro Y tanto que no es seguro Como que me ha caído Una cosa a la cabeza Nada más hacerlo Que es que yo no soy De usar la pluma Que es que la uso Poquito Hostias Le da para abajo Un poco Y he desandado La mitad del camino Gracias Dejarme guardar Si no pido tanto ¿Cómo coño esquivo eso? ¿Cómo esquivo eso? Esa es la primera vez Que lo ves Es imposible de esquivarlo Rellena toda la pantalla Y tienes que caer para abajo Eso la primera vez Es una muerte asegurada No hay No puedes esquivarlo Suficientemente rápido No lo ves Que el mismo botón Sea planear Y agarrarme a las paredes Me fastidia un pelín A pegarme lo que queráis Ah, que también cae eso de ahí Madre de Dios Adivínalo, ¿sabes? Estás a ver las venides ¿Qué? ¿Te pasan esas cosas? ¿Qué haces? ¿Te mueres y ya está? Déjame guardar Si esto es seguro Mira, estamos seguros Hijo de Gracias Esto parece la zona final Déjame guardar Juego, tío De verdad Ahora habrá zonas con viento Imagino Fuera En el propio mapa del mundo El nido de Kuro Interesante Oh, gracias a Dios Robale los huevos Robaselos No va a haber ninguna Consecuencia negativa Roba los huevos Tienen todas las proteínas Que necesitas Y sin lechugas A la primera Claro que sí, hombre Joder Hay gusanos en este juego Eso no se hace así Eso lo tienes que regurgitar primero Eres un mal pájaro Deja así Y alimentar a tus polluelos Así ya Dándoselo más ticao ¿O qué quieres? Que se atraganten Y si crías al hijo de Kuro Y lo vuelves toriado Pues tener un pollo Para poder volar A lo mejor molaría Un polluelo De esos pequeñajos Pero a lo mejor Sabes dónde va a haber viento En la zona esa Que no podía subir antes Pero no recuerdo Dónde estaba esa zona Lo he olvidado Se están intoxicando Los pollos O ¿Se van a volver malvaos? Es que el efecto No se queda muy claro Lo que es Uh Se han muerto forever Salvo el huevo Que a lo mejor Nos vamos a merendar nosotros Oh no Kuro no es mala Ya pero O sea Sí Se ha cabreado Pero Yo no tengo la culpa Aunque puede que el árbol Sea familiar mío De alguna forma Supuestamente Así que un cul Poco culpa nuestra Puede que fuera Bueno pues Le ha matado los pollos El árbol Pues se cabrea Y yo que se le picotea Al árbol En plan pájaro loco Pero Ori descubrió Cómo perecieron A través de nuestra luz Pero si La luz Después de todo Ella solo protegía A su último hijo Que hablando todo un poco Estoy yo en el huevo Y tú quieres el huevo Y yo también Pero es un conflicto De intereses Clarísimo Y esto es una escena No puedo hacer nada Ey Zona nueva O no nueva Pero eso de abajo Lo quiero Ey Infiltración Tun 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 Eh Esto es infiltración O es huida Ah mira No no Vine por esta zona Me he dejado de todo Ojalá pudieras Andar agachado Nope Pues ya me dirás Tú que plan tenemos Baila Si nos llevamos bien Oye Tú me has matado Al padre O puede que fuera El árbol también O lo que sea O sea que Yo no tengo Tanto la culpa Vale Las bolas No le llaman la atención De hecho No debería poder Tener las bolas aquí A lo mejor es solamente correr Y lo estoy pensando demasiado Como siempre Pero por otro lado Por ahí no es Tengo que ir de zona A zona Esos son pinchos ¿Ves? Curo Si no hay falta que me mates Tú Si ya me mato yo solo Joder Juego Quiero hacer el poder Gracias Estoy en casa Es solamente correr Pero el caso Oye Al agua No puede entrar al agua A lo mejor tenía que haber deducido Que si te metes en la zona del agua Será porque ir por el agua Es una opción Pero yo a mi rollo Oh ¡Ay Dios! Que es que estoy por la zona de la derecha Tengo que romper Aquí no hay nadie Por eso era rojo Esa zona de ahí Tío explosivo ¿Me habrán cerrado la puerta por la derecha? Creo que te necesito Efectivamente me la han cerrado Por eso era verde todo este tiempo ¡Ay mierda! Bueno pues Eso se lo ha ganado la araña ¿Pero es tonto o qué? Ven aquí abajo Hasta luego pringao Técnicamente es una zona no segura ¡Ja! Gracias palo Contaba contigo Palo, 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 palo No palo Voy a romper esto Nada más que para que no me moleste a la vista Pero con esos Podría volver para arriba El tronco se puede mover ¿A que sí? Es una mecánica que había olvidado Tiene sentido Infiltración Ah ¡Qué susto! Ahí ya no voy a poder entrar ahí Pero bueno He cogido todo lo que había que coger Creo Apenas logramos escapar de su cara Esta vez Está claro que Nos está cazando Kuro solo está protegiendo Está claro por qué Nos está cazando Kuro solo está protegiendo a su hijo Solo quería comerme su huevo ¿Hace cuánto que no comemos en el juego este? Nunca Aunque somos un bicho de luz A lo mejor nos alimentamos de Las piedras que nos dedicamos a la mer Pero bueno Recuerda Ori El elemento de calor es el último que debes encender Si ya sé cómo se llega Buscamos la piedra solar en lo alto del paso del pesar Debemos flotar con los vientos Pues ya nos mostrarán el camino ¿Estás seguro tú de eso? Pero si ya sé cómo Dónde está el templo Uh, tenemos que ir a los cielos Pues a los cielos me voy Y cuando consiga un puntico Lo usaré Pasando Ahora a ver qué zonas se me han desbloqueado Con lo de poder flotar Ese mapa está visto, ¿no? Porque todavía Tengo en mi posesión Creo una pieza de mapa Que no sé dónde iba Que no sé ni dónde la habré conseguido Y... gracias Todo eso está explorado Imagino que hay que ir por aquí, ¿eh? Falta trozo de mapa ¿Cómo llego ahí? Juego Por aquí no he podido ir Porque esta era la zona Que seguro que han puesto viento aquí Ya sé dónde estoy Ya sé 100% dónde estoy Y no he guardado en una Me gustaría romperte No sabes tú cuánto Pero es que yo tampoco sé cuánto Podría intentar ¿Aún me falta un poder? Y conseguiremos eso eventualmente Y sigo sin haber guardado Que es lo peor que puede pasar Ahora ya está Uh, quieto Que he subido de nivel Las células de habilidad Aparecen en el mapa Ah, bien Ahora puedo ver en el mapa Cómo no puedo conseguir eso de ahí Oye, ¿y eso? Está escondida de mi vista Quietos paraos Que me están faltando al respeto Que eso está ahí tal cual Colgandero Míralas Eso es bueno para descubrir secretos Pues un punto que me lleva Seguro No quiero mirar la zona de las raíces Que está al 99% Pero Ahí hay una El 99% Lo que nos faltaba Era eso Como veo un punto de guardado La voy a liar Un momento Eso es parte del 97 Eso es parte del 97 Entonces en el 99 Tiene que haber alguna célula escondida Seguro Porque esto Es criminal O sea ¿Por qué no? 99 Mira, 99 98 Tío Esto es ridículo 93 Tenemos todo casi explorado del todo Pero no Ya volveremos a esas zonas Y puede que a lo mejor no Nada más que por fastidiarles yo a ellas No serán descubiertas Y nadie las conseguirá nunca Por fastidiar Vamos a subir para arriba Y a lo mejor hasta avanzamos Quiero hacer el siguiente templo También Luego a lo mejor siempre podemos buscar células Habiendo viajes rápidos Puede que hasta a lo mejor Sea una posibilidad Buenos pollos Y míralo Ahora podemos navegarnos Por la vida Vamos a los cielos Oye tú Que recibimiento es este Si se puede saber Que me están campeando Ante la duda Abramos esto ya Que es una opción que tenemos Y estas zonas Tienen que ser optativas Porque no pueden contar Con que tengas energía En todo momento Esto creo que ha sido Una mala idea Pero a lo mejor Puedo Usar las rocas Interesante Au A lo mejor las rocas Pueden Abrirme la crisma Que esa es otra Uh Esta zona me va a gustar Hay que rebotar En el aire Pero el caso es que Yo creo que se puede ir Bastante para la derecha Y hay otra pieza de mapa Que no Que no sé dónde usar Pero justo me acabo de dar cuenta Que el mapa está aquí abajo No sé por qué estoy gastando Habiendo piedras Piedras Necesito que caigáis Aquí Eh Luego voy Creo que caen siempre En el mismo orden Ey Si que gasté la pieza Del mapa Esa entonces Solo tengo una Au Esos pinchos me han matado De una O es que lo estoy flipando yo Fuera todos de mi camino Un momento Por favor Que tengo que hablar Con el mapa Joder Es que me pilla Cuando estoy en la plataforma Mira Entra un poquito Hacia la derecha Eh No Las piedras caen de forma aleatoria Eso va a ser interesante Tendría que caerme otra A esa altura Pero no me está cayendo Te necesito Gracias Muéstrame tus secretos Que esta movida Es súper útil Y esto es súper grande Hostis Pues Hombre Aún queda tiempo Pero se va a alargar El live stream Os lo digo ya No me estoy saltando nada ¿Verdad? No Eh El riñón Explorado queda Salvo que a la derecha Del todo haya algo Pero sería demasiado ¿No? Tienes que Utilizar las rocas Aleatorias Para moverte Y va a ser mucho pedir ¿No? Me interesaría Invertir en esa llave Y el camino Pudiera estar por abajo Más claro que el agua Pues ya que estamos por aquí Sigamos golismeando Oh Por aquí Ese enemigo Respaunea Sé lo que quieren que haga Enemigo Te necesito No sé a dónde estoy yendo Pero estoy yendo Que es lo importante Tal vez Tú no eres De los que te pueda lanzar Es por poder Pasar por ahí arriba Necesito llaves Ok Por aquí no es No todavía Por lo menos Por abajo he venido Pero hablando de abajo Hay más abajo Que explorar No he visto Ay mierda No he visto el láser Ey vuelve Te necesito Me han dicho Aunque por ahí Tengo que pasar Para llegar hasta la puerta No hay prisa Me cago en mi vida Y no he ido para arriba Joder ¿Por qué no guardo? Muerte y deja de campearme Que está feo Podemos ir por abajo Primero Que es lo peor Que puede pasar Disparame otra Si tienes pelotas Vaya Que fallo Más tonto Te has tenido que quedar Con el pizcajo De vida Ok Ok Por aquí precisamente No es No Ahora sí No veré El láser Jamás Me lo sacan Cuando estoy ya Encima suyo Y no me doy cuenta Quiero ir lento Pero A la vez No ir lento Y eso no funciona Toma Te la devuelvo Vale Dos Mono Mono Ven aquí Tío No me hagas la de la otra vez Mono Rompe esto Por favor No podré pegar un silbido O algo Porque mira que es la vuelta Que voy a tener que dar Más tonta Sea posible el mono Que además hay rayos Láser y muerte Y destrucción Salvo que quieran Que lleva ese disparo Para allá Que no lo pienso hacer Oye Esto no lo dejé roto ya Mala idea Por mi parte Ay Espérate Espérate Que se me olvidan las cosas Que pienso que claro Aquí ya lo habíamos hecho Pero no está hecho No Toma Cáete para abajo Que te pides A ver Poder traer a ese enemigo Aunque rompa eso De ahí arriba No Eso ya sí que es demasiado Oh No me he dado cuenta Que las llaves Estas las marcan En el mapa Ya estaba Ahí arriba Todo este tiempo Y me voy a por Por las que están Más lejos Antes que por la que está Derecha Pero es que no sé Seguir el camino recto La llave más difícil Del mundo Eh Aquí la corriente Es más intensa Un bonito detalle Ya hemos llegado Cuando quieras Abrirte Mucha vida Interesante Imaginaba Uh Tócale Oh Y ahí hay una cosa Que tengo que activar Quiero eso Lo quiero bastante Eso es un nuevo poder Directamente Y lo buscaré Aunque me cueste La vida Ah Y hemos abierto La izquierda Pues Es que creo que Este camino Es obligatorio Y Mierda Gracias Aún me faltaba En la parte del árbol Había un par de objetos Había una lechuga Y una de energía Me acabo de acordar Aún me quedan bastantes Cosas por coger Por ahí Eh Primero por aquí No sé qué coño ha ocurrido ahí Pero creo que Me he impulsado Con lo que no era Pinchos ¿Por qué Tanto odio? Le estoy dando Repetir cosas Me cae mal Ay Dios Pero que tengo que activar Lo de arriba Que no lo he activado Vamos a hacer las cosas En su orden Correcto El orden correcto Era ese Ah es que También hay una ahí Para tirarme No tiene importancia No me afecta ¿Por qué no llego? Va a haber que utilizar A la araña Sin duda Vamos Si me la puedes tirar Un poquito mejor ¿Por qué se están chocando Ahora todas las veces? Araña Eres mutanta Estás lanzándolas De una forma Que no me van a conseguir Dar nunca Esa era la ideal Pero ahora Entra en un ciclo En el que las tira Como el culo Araña Mírame Estoy aquí Es que aquí no hay viento No tengo forma Salvo que pudiera hacer Lo de tirarlo para arriba Y luego poder tirar otro Y utilizar la otra Y utilizar la otra Así Que no sé si es una mecánica Intencionada o no ¿Cómo coño? Ha matado Y no te desvanezcas Que digo yo Que no me hace falta Que también puedo hacer así Y es más fácil Que a veces me complico la vida Solamente por el placer De complicarme la vida No 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 Me niego Me niego Me he doy el pincho ligeramente Muerto de una ¿Qué? Guarda por favor Que te pides Estúpida araña Aquí Tranquilidad Esto no es solo inestable Lo que tú digas Me gusta utilizar la mierda esa Por usarla La madre Está conseguido eso Que guarda esta vez a la vuelta Oh Decisiones Y lechugas Y minimizar el juego Sin querer Esto me pasa una vez Por live stream Fijo Ok La izquierda Primero Ah Pero claro Esta es la cosa Que no puedo romper Tiene que haber alguna forma De destruir las cosas Hacia arriba Que aún no conozco Que luego me va a abrir Una cantidad de De posibilidades Alucinante Había un punto ahí Totalmente gratis Pues eficiencia espiritual Aumenta la cantidad Que se observa Ganar más luz Plataformeo Cuando te dan los pinchos Te impulsan más hacia arriba Y eso casi me cuesta la vida Tal vez Y... Ok No Tira para allá Oh Dios mío Me tomas el pelo ¿Verdad? Pensaba que había que utilizarlo Para bloquearlos Pero no No era el caso Para bloquear los rayos Láser Tendría que hacer Que suba para arriba Y ya está No se me había ocurrido Venir aquí antes A ver Cuando vaya por allá arriba Abriré esta puerta Aquí hay algo Y aquí se baja Esto es una zona Esta es la zona de verdad La zona opcional es la otra Esta es la zona opcional Aunque haya llaves Si me dejo llaves Cogía Si no las uso Las podré utilizar En una puerta De más adelante Bola Creo que te necesito No sé para qué Pero creo que te necesito Ey Electricidad O energía Es que pasa electricidad A lo mejor Tenía que haber esperado Para que se abriera La puerta Antes de hacer eso Quiero colarla No Vuelve Gol Pero no sé Para qué me sirve Pero gol Siento que estoy perdiendo Mi tiempo De una forma Ridícula Pero me puedo hacer Toques con la bola Baja conmigo Bola A lo mejor A lo mejor No es optativo A lo mejor Necesito la bola Todo este tiempo Por aquí abajo Por algo Que aún no sé Ah Si que la necesitaba Todo este tiempo Pero espérate Que he visto aquí Una cosa Ah Esta pared No es nada secreto Parecía algo secreto Gracias Bola Sabía que te había cogido Por algo Tengo la teoría De que voy a tener Que utilizar La bola antigua Y esta Ponerla aquí arriba Ya veréis No es una buena idea No es una buena idea Para nada Ouch Hemos vuelto aquí La bola está arriba Que eso es bueno Vuelve Aquí arriba me ha dado la impresión De que podría haber habido Algo Como hay un desnivel Espero que no Porque no pienso Volver a subir A ver Esta bola Entonces no hay que reutilizarla O no tiene pinta Pues si no me suicido Si la quiero volver a Tirar para arriba Y ponerla Aquí Para que bloquee eso Que tengo que poner Esta seguramente Pero entonces también Tengo que bloquear Este láser Y lo ideal Sería utilizar Las dos bolas Que ya tengo Pero no puedo Hacer el movimiento Sin yo Saltar en la ideación Incorrecta Y morir ¿Cómo que no es seguro? Si solamente hay viento Y láseres No veo La inseguridad En esto Porque ahora por aquí No puedo pasar Ah Vale Pues aquí está El kit de la cuestión Ahora puedo reaprovechar Esta de aquí ¿Cómo que esto No es seguro Tío Que ahora quiero guardar A cada minuto Tenía la idea Pero no había visto El pinchillo De ahí arriba Vamos a abrir No avances mucho Por si acaso Hubiera algo Secreto Escondido Mucho pincho Veo yo aquí Y los pinchos Y yo Tenemos una relación Uh Un poquito Escamosa O espinosa Sin embargo A veces Me llevan a sitios Que parecen secretos Pero no lo son A ver si lo adivino La puerta está por la izquierda Y tenía que haber hecho La parte de la derecha Primero Como no Podía ser De otra manera No es mal Que acabo de guardar Quería ver si esa especie De tela roja Si le daba Pasaba algo Ouch Que bien calculo Con el viento Da gusto verme Madre mía Más o menos Lo puedo hacer así Para subir muy poco a poco Y Si machaco el botón Así Me mantengo casi A la misma altura No del todo Pero casi Me ayuda Me ayuda a limelarme Sin pasarme de rosca Vale Ahora solo queda Recorrérselo entero Otra vez más Nada complicado Y No Tengo que acostumbrarme A manejarlo Con la crucita de nuevo Porque ahora me acostumbré A manejarlo Con la palanca Y a veces Le doy hacia abajo De forma accidental Lo cual No ayuda Absurdamente a nadie Vamos a arriesgarnos Que es lo peor Que puede pasar Casi lo descubrimos Jope Los bichos verdes Que manía me tienen Por aquí nada Vale Tienen que darme La forma De Poder pasar Por ahí Ya Y efectivamente Ya Está aquí El árbol Este espíritu Es un sacrificio Para nivel Algún sacrificio Más Para nivel Nir voló Por el aire Planeó Por los cielos Suena bien Su mundo No conocía Fronteras Hasta que El bosque Se volvió Ciego Dame Poderes Y luego Le presto Todo mi interés A lo que me estás Contando Navi Salto Cargado Que Te serviría Para romper Techos Pero imagino Que paredes laterales Cuando estás agarrado También Mantén pulsado Más botones Que confundirás Con otros botones Y luego pulsa El botón A Vale Se puede hacer Agarrado Se puede hacer Ligeramente Hacia el lado Curiosamente Pero no puedo Hacer el salto Hacia los lados Es un buen salto Además Si se puede hacer Ligeramente Hacia los lados Gracias a Dios Que me lo han aclarado Porque si no Ahora puedo ya Acceder a todas Las partes del mapa Ya tengo todos Los poderes A excepción De que hay alguna Parte del mapa Que haga falta Que el volcán Se active Que es una posibilidad Me ha pinchado La rama Lo que me faltaba Por ver Se supone Que ya deberíamos Poder acceder A bastantes Sitios Tienes Una puntería Envidiable Pero me tocan Un poco las narices Jope Estoy pensando Que botón Tengo que darle Porque es evidente Que aquí hay algo Que se ve la luz No sé por qué Pienso que es Darle hacia abajo Y saltar Pero no Eso es dar Volteletitas Todos los botones Menos el que es Ya lo sabía yo Que me iba a pasar Demasiados botones Quiero hacer cosas Pero no me da la neurona Y cuando hago El deslizamiento Los pinchos De repente Me matan de una Con lo cual Pues tampoco Avanzamos Pero con el salto Este Te ahorras A lo mejor Hacerlo de tirar La bola Para llegar A ciertos sitios Pijos Pijos ya Salta Aquí pretenden Que haga El salto nuevo Pero claro Acuérdate tú De los botones Hostia Llega mucho más alto De lo que esperaba Esto tiene posibilidades Ey Ey ¿Podían romper Estas plataformas De las plataformas Todo este tiempo? No lo sabía Solo una cosa Antes de proceder ¿Dónde estás? Que te crees que me he olvidado De ti Pero nada más lejos ¿Dónde estás? Ahí estás Demasiados botones En el mando Cuando había botón A Y botón B Era cuando llegamos Al Al Sumun De los botones Que hacían falta Ah Ok Es que aquí No puedo acceder ¿Veis alguna polea? Porque yo no Ey Hay un par de oris Ahí De mi especie Los llamaré oris A falta de saber Cómo se llaman en realidad No veis ninguna polea ¿Verdad? Porque Esa parte La está ahí Que parece que a lo mejor Pudiera ser explorada Pero no Hijo de la grandísima Claro No asumo que esto Es una cosa que se puede hacer Que eso es un interruptor Ya está Era por quitarme Una cosa de en medio Ya que Hemos encontrado Un punto de guardado Y me he acordado No sé por qué Padre Madre Me voy Pero antes 99% Ok No me afecta No sé que el 99% Es el máximo Porque no saben Cómo funcionan Los números Los que han creado Este juego O los porcentajes Por lo menos Vamos a volver A donde estábamos Ahora puedo conseguir Eso por fin Hablando de todo un poco Tengo otro punto guardado Aquí Ya que estoy Poder nuevo Hacemos una ronda De conseguir cosas Que nos pillen cerca Con el mando de Master Existe que no tenía El botón de pausa Dios Eso no lo recuerdo Tengo más vida Que un tonto No debería morir Pero aún podré Apañármelas Por aquí Ahora ya no tengo Que plataforme Arquita Pájaro Estoy hablando De todo un poco No lo puedo hacer Agarrado Pues no me arregla Nada Tienes una zona En 100 Mentira Mentís ¿Por qué mentís? Quiero romperte No puedo cargarme más Porque desde O sea Esto sería muy exagerado ¿No? Hacer el salto Desde aquí Con la energía Pero si no tengo sitio Para Ponerme de pie Puedo probar El método Esadomasoquista Pero no parece Estar dando resultado Sí que se puede Porque antes No he podido hacerlo Sí que se puede hacer Desde las paredes Pero antes No me ha funcionado Ignorémoslo Porque lo he intentado Un rato Todo va bien Todo va bien Quita bicho Todo va bien No cuestiones Y guarda Y teletransportate Y 99% Por supuesto Ya queda esta zona Que yo Estoy saltando aquí Muy felizmente Pero Creo que no es la respuesta No le he dado para abajo Pero vamos Ni medio cerca Tengo que usar la cruceta Yo Es por aquí Por donde hay que ir ¿Verdad? No estoy haciendo el tonto A ver Ori Ahora sí Vale No sé cómo lo estaba haciendo antes Que no puedo Ahora tengo que usar el salto Para todo Buen trabajo Buen salto Buen salto Engánchate Ay Si además me aparece Hacia dónde voy a saltar Si lo hago en la pared Como si lanzara un objeto Pues que no le estaba dando A la palanca izquierda Ese era el fallo Ya sé por qué No podía antes Oye Y mi viento Es que no está abierto esto Esto Ah es que esta zona es nueva Pensaba que la había abierto ya Vale Vale Está visto todo Y queda demostrado Por ese 92% Que significa que está todo visto Y sabéis lo que no está visto Eso de ahí Que podía ser una lechuga Todo visto queda No No porque no lo marcarían Si fuera creo un objeto De esos especiales Todo queda visto No nos hemos saltado Nada de nada 92% de sobresaliente ya Así que Me vale Y ahora Ascendamos hacia los cielos Y le regalo Vida creo que era Esta zona es más pequeña De lo que parece Esperaba andar sobre las nubes Me siento un poco defraudado No te voy a mentir No me sabía que Kuro Esté evitando este lugar La piedra solar La unirradia de la luz Que ella teme Ah pero nosotros podemos tocarla Pensaba que eso Era lava Y me iba a quemar Tú sabrás lo que te hace Sori Yo no lo tocaría Por si acaso Y por no lo tocaría Quiero decir Alamelo Encontraste la piedra solar Con esta legendaria runa Puedes ascender al monte Joru Que está ahí de fondo Sin embargo en el mapa Está más abajo Hagamos un templo de lava Que es lo peor que puede pasar Y tú No Toques cosas Que sé que vas a salir de ahí Ah no Espera Esa no era la piedra Que me robaste antes Si vas a revivir Al papa oso Que a lo mejor Era una hembra No me parece mal Pero por otra parte Déjamelo que lo lama Y ya luego me encargo Yo de revivir Pero esa piedra Es la del primer templo Es la del segundo templo ¿Qué piedra es esa? Su aventura Inspiró a uno A los indecisos Rápido papa oso Mátale Acaba con él Que me acabará Fastidiando el tercer templo Que lo sé yo Que se dedica a eso No me robes A mi papa oso Encima Gumo había encontrado El lugar al que pertenecía Se nos va a acoplar En casa Y sin pagar alquiler Ni nada Como si lo viera Que no te puedes fiar de él Que nada más Que busca problemas O por lo menos Nos los origina a nosotros Con la piedra sola Podemos atravesar Las puertas del monte Oru Pero sientes el temblor El estruendo de la tierra No El monte Oru Está próximo A escupir fuego No hay tiempo que perder Que casualidad Que cosas Tienes que ir para allá Si ya he ido Si debo tener un viaje rápido Al lado y todo Si eso está exploradísimo Excepto Eso de ahí Pero no hablamos De eso de ahí No sabía que había Un punto ahí Pero habrá que conseguirlo De hecho Si esta es la parte del árbol Aquí podemos acceder ya Y ya puedo romper esa piedra Y me interesaría Ostias Que viaje hay que dar Y eso porque no lo tengo cogido Aquí yo creo que me están El juego está Está mal He hecho Hay cosas que no Me están estafando Ahí sé que no podía acceder Porque es el poder Que tengo ahora Pero ¿Y eso de ahí? ¿Por qué no lo accedí? ¿Que estamos ciegos? Oh Dios mío He visto zonas A las que podría explorar Y ahora que soy consciente De ello Debería ir Estúpido poder De que me muestren cosas Vamos a suponer Que no hay nada Escondido A la izquierda Sería mucho Pero tengo dos puntos Que invertir Así que Las células de vida Aparecen Las lechugas Aparecen en el mapa Ajá Ahora ya puedo acceder Ahí Y aquí Es lo que ya decía yo Que hay una lechuga También Y creo que ahí arriba Veo una célula de energía Esas dos cosas Las quiero conseguir Por huevos Oh No hemos accedido ahí Teniendo el poder de saltar No he accedido yo ahí Que hay lechugas gratis Además literalmente Cuando consiga un teletransporte Voy a tener que dar más vueltas Que un mamarrat Me tomas el pelo ¿Verdad tío? Si está el teletransporte al lado Mis lechugas ¿Cuántas lechugas Me han escondido En los recovecos? Esta sabía que estaba ahí Pero las otras no Y puede que sea 100% de lechugas Podremos conseguir Todas las lechugas Manda cojones Hay que ser desgraciado Poner una ahí Cuando estás pensando Nada más que ir al árbol ¿Dónde hay un? Vale Ahí hay un viaje Hombre Podemos hacer un descenso De la muerte Ah Pero ahí hay Ahí hay otro Ahí hay otro viaje Pues para abajo que vamos Cuidado con los pinchos Que no estamos Tenéndolos en cuenta Gracias hombre Problema No puedo subir Me van a obligar a bajar Para abajo Al final La única opción Va a ser Bajar a este punto Dios mío O dar una vuelta Muy grande Por aquí abajo Esa es la otra acción Porque es que El viaje por aquí Está complejo Por no decir imposible Por no decir imposible Salvo que pudiera saltar Con esto Wow 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 Está acogida la llave ¿Verdad? Hemos guardado después ¿No? Sí, vale Bajemos Si va a ser el camino Más rápido después de todo Ignoremos ese láser Que casi me da Hagamos como que no existe Y tengamos fe En que esto Nos llevará Al punto de guardado Así La zona de la izquierda Está visitada Tener fe No penséis En los láseres Ni en los pinchos Cago en los pájaros Y en el control aéreo Que está el cielo Este muy concurrío Ah, mierda Pasemos de los láseres A la primera Sin mirar Mierda Hay un madero Casi cuela No ha funcionado La lechuga Ignorándola No, no voy a ignorar La lechuga Es que iba a guardar Es que pensaba Que esta lechuga Estaba también al lado No sé por qué De un punto de guardado ¿Veis? No hay mal Que por bien no venga Estúpidos láseres Mi método Era mejor Si hubiera pasado La primera Seguro que lo hubiéramos Hecho ¿Veis? Está medío Más para abajo Más para abajo Vamos a asegurarnos Ligeramente Más para abajo Aquí Creo que esta es mi parada No Pero casi Tío Perra Esta es mi parada Pájaro Si me llega a matar El pájaro Se hubiera ganado El sueldo Honestamente Pero me hubiera fastidiado Un rato Que ahora Al fin y al cabo Tengo que seguir para abajo Pero voy a crear Un punto de guardado No por nada Pero así Me curo en salud Ya tenemos Una lechuga más ¿Veis? Todo estaba calculado Fijaros Estos me llevan Por el camino A amargura De verdad YOLO Esta vez Confiar en el poder Por aquí Primero guardamos Y ahora sí Que Se abre la veda De la cacería De lechugas ¿Dónde están Mis lechugas? Aquí hay una lechuga Un poco lejos Vamos primero Por las que están cerca O a por la primera Que me encuentre Y hacemos el templo Madre mía Si es que al final Me distraigo Con las musarañas Pero es que Hay lechugas Lechugas Ah Es por ahí Ciertamente Era la zona esta Que había que hacer El triple salto Que había olvidado Que existía Y ahora tengo Tantas opciones Para hacerlo Que me va a dar Hasta risa Conseguir esta lechuga Podría utilizar El enemigo Puedo utilizar Mi poder este Puedo hacer Lo que me salga De las narices De hecho De rebote Madre mía Que no volví aquí Que me olvidé De esa lechuga En la cárcel Tenía que estar Ese enemigo De hecho El camino es rápido Ok No Es rápido Es más rápido De lo que parece Creo que un da el pánico Somos profesionales Sabemos lo que hacemos Definitivamente No os había dado Esa impresión Todo este tiempo Todo este tiempo ya Que nos conocemos De que definitivamente Sé lo que me hago Es por aquí Es por aquí Y por arriba No se puede ir Vale Anda Si hay aire aquí Pues volver Va a ser incluso Más fácil Vale Por aquí Que es el viaje rápido Además Está desbloqueado Y en esta zona No salte yo Para arriba Aposta Porque tengo Algún Ok Es que Engaña un poco A la vista Es que es por aquí Y por aquí Yo no intenté subir Intenté Pero a lo mejor Tenía el doble salto Y con el doble salto Solo no llego Pues ya está Seguro que intenté venir Porque me suena Pero claro No tenía esa opción En ese momento Y el agua Está vista ¿No? Vale Pues ya está Y pasemos por Ay si es que Esta zona oscura Que recuerdos Cuanto tiempo Creo que ir para abajo No me está ayudando 100% Pero el resto Que pone 99 También es 100% Recordarlo Lo que pasa es que Está el juego mal hecho Y claro No pone el 100% Pero vamos Está 100% Hecho sin duda Es por aquí Por aquí Sí que es Vámonos 14 lechugas Creo que me falta una ¿No? Me falta una 11 de 12 Las lechugas Se van a quedar hechas Y me faltarían 3 bolas de energía Y una de ellas La voy a conseguir Junto con una De las lechugas Por obligación Así que eso Que nos llevamos Guardado En lugar de transportarme Pero bueno Guardar de más Nunca es malo No es el 100% Nunca Aunque ya lo hemos Trao Es que estoy en otra zona ¿Dónde estoy? Aquí Gruta de la luna Pero es que Las raíces Se extienden muchísimo Seguro que aquí Hay alguna energía O algo Y me fastidiará A simple vista No reconozco Donde puede ser Que no haya mirado Pero bueno Es 100% En el 99% 100% Lo mismo es ¿Dónde estaba La otra lechuga Esa en la que Estaba pensando? Aquí Y justo Este es el Terrasporte más cercano No Este es el Terrasporte más cercano No puedo esperar Para comerme Esa deliciosa lechuga Pues eso es el 100% De lechugas Y eso es Considerable Como para pensar Que nos estamos acercando De verdad Al final del juego Tú muérete Nada más que por ser tú Me caes mal Ese enemigo Mono Si me ayudas Hacemos esto antes Joder mono No está por la labor Gracias Que al fin y al cabo Hay que ir por abajo Pero oye Por lo menos He hecho un poco De saltos Tontunos Que siempre queda guay Es por abajo Definitivamente no Sí Au A ver Te necesito Te necesito un poco más Gracias No me digas que para la lechuga No hacía falta haber roto la pared La madre que me parió Da igual Las lechugas Creo que las podía haber conseguido Ya las tres Antes de ahora No Una de ellas No Guau Juego Gracias No es por aquí Es por aquí Que aquí ya estuve Pero consigo lo de la energía Botón equivocado Demasiados botones Como ya digo Es un problema logístico Ay dios Es que tengo Así No es tan Difícil Mierda ¿Alguien ha visto una polea? Ah no Uf Por suerte lo puedo hacer Desde este lado Dame tu deliciosa energía Pues Me quedarían dos Bolas de energía Y Tengo 28 de 33 Mira que redondo otra vez Y 28 de 33 de estas Y sé donde están Porque las tengo en el mapa 5 De las Mentira 6 No 5 5 Sí Sí 5 De las otras Bolas Qué curioso Y yo que pensaba Que era imposible Aunque los 94% Y esas cosas Ahí seguirán Por la eternidad Pero vamos al punto De guardao Si aquí hay viento Todo este tiempo Y no lo está usando Madre mía Pudiera haber algo Por arriba No Aquí se acaba El fuste del viento Paso de ese tío No me merece la pena Perder años de vida Para matarlo Y ahora sí que nos vamos Al volcán Estoy cerca de 100% Pero imagino que Cuando desbloquee el volcán Aún se abrirá Alguna zona nueva Así que Vamos al volcán Primero La parte buena Es que Como el volcán Está visto No nos sorprenderá Nada en absoluto Nada nos sorprenderá Y lo haremos Toda la primera Porque sabemos Cómo se hace el volcán A que sí Que sabemos Cómo se hace el volcán ¿Veis? Así se hace el volcán Mira el maparuca Que queréis ver en el mapa Tanto mapa Tanto mapa 94 Por supuesto No puede ser de otra forma Pues no sé Qué me falta ahí Nunca he entrado Por aquí abajo Un pequeño lapsus Creo que me acabo De transportar Al mismo En que ya estoy No sé por qué Insiste en ponerle El zoom Desde fuera Si tengo ahí Dos bolas Regalás Pero regalás De experiencia Que vamos No me las han dado En la mano Porque no han querido Porque no les dejaban En el convenio Si es que además Hay viento Y que hubiera podido Llegar normal Con el Con esto Seguro No jugaré Y nada A lo mejor Iba a haber que hacer Un poco de malabares Pero hubiera podido llegar Yo creo Mirad Puedo intentarlo Si a esto Le da la gana Darle a la Y Claro Pero creo que podría Haber llegado Sin el viento Juego tío Dame el favor Vamos a llevarnos bien Y vale no Un poco de fe Pero si lo hubiera Tirado hacia arriba Hacia arriba A lo mejor sí Y flotar así Hacia abajo De hecho Ni flotando Podría haber hecho Deslizamiento Y triple salto Podría haber llegado Sin el viento No sé Es que me gusta Llegar sin el viento A los sitios No sé por qué Y no sé Para qué guardo aquí Eso sí que no lo sé Au Hola tú ¿Qué haces aquí? Bolas Bolas Estoy buscando bolas Y había otra regalada Pero no me acuerdo dónde Ah sí Esta zona de aquí abajo Vale Ya sé dónde estoy Hola mono Adiós mono Abajo Más abajo Por aquí No he entrado yo Nunca Busquemos las poleas No veo las poleas Busquemos alguna lámpara roja Que siempre me las pierdo de vista Esto va a ser más complicado De lo que esperaba No veo Dónde puede estar Para abrir esa puerta Ahí arriba no hay nada Es que parece como Que hubiera algo No puede ser No puede estar tan lejos Por arriba Eso no es Eso es una lámpara De agarrarme normal Yo Anda Puedo hacer que rebote ¿Alguien ha visto Una lámpara por aquí? Esto ya es irse muy lejos ¿No? Ey Ajá Vale Ya me he encontrado Ya me he encontrado La rendija esa que vi al principio Yo creo que el primer día Y claro La había olvidado hace tiempo ya Hola Zona nueva Que será muy breve Imagino Pasando Estamos aquí para regalar el tiempo Un momento Vale Ahí no hay nada Todos los recovecos Desconfío de ellos Dame la energía Que apenas Me ha dado Una No ha merecido la pena Para nada Buen rinoceronte Ahora sí Ahora sí Nos vamos de aquí Y te digo más Puedo irme flotando Vuela Como un pajarillo Pero vuela por la derecha Y así llegamos antes Estúpido macaco Listo ¿Qué nos quedan? ¿Cuatro bichas de esas? Pues maravilloso Es Prado Joro Donde tengo que ir ¿No? Sí ¿Tres? Pensaba que eran cuatro He cogido dos ahora No, claro Cuatro Números ¿Cómo funcionan? Tres Tres Me quedan definitivamente tres ¿Verdad? Tres Pues Podría ser convencido Pero aún me faltan las dos eléctricas Que no estoy súper seguro Donde pueden estar Manda huevos Dispárame Por favor Muchas Gracias Gracias Se me olvida Que puedo flotar Y haría ciertas zonas De estas más fáciles La oscuridad Los llevó a ese lugar Abandonados Y ya hemos venido aquí Y oscuro no está Que me ató el fuego Que ilumina Las puertas del monte Joro Se tomó una decisión difícil ¿Hay que matar al bicho ese? Guardaré Por si lo puedo matar De forma repetida La fuente de calor de nivel Toda su gloria Quedó en cenizas Tengamos cuidado Muchos de los que entraron a este lugar Nunca regresaron Eh Como si fuera la primera vez Que he muerto Monte de mucho fuego Pero parece que mucho salto Y los saltos es igual a bueno Aunque me parece que No voy a poder conseguir Las Las electricidades Que me quedan Elemento de calor está cerca El calor sigue Si es un elemento El circonio Sin embargo Pero la montaña Nunca la había visto así Llegamos muy lejos Y mucho se ha perdido No puedes rendirte ahora 300 vidas Me parece en concreto Debemos entrar en liza Vamos Uh Bichos de fuego Que ilusión Ah ok Por ahí no es ¿Ves? Por ahí no es Ahora lo sabemos Tú me tienes que disparar Y utilizar tus proyectiles Nope Ah Interesante Siento que mis opciones De movimiento son limit Esto quema El suelo es lava Literalmente A ver Por aquí no debería poder venir Pero como tengo el poder Pues tampoco puedo llegar Ah Asaltos Si que puedo llegar De esta forma Olvido que Ya tenemos este poder Todo me quiere matar aquí No puedo pisar El suelo mucho tiempo Lo bueno es que estos enemigos Es movilidad ilimitada Me caían mal Pero ya no me caen tan mal ¿Quién necesita plataformas? Teniendo enemigos De estos Au Manda huevos Salto cargado Nunca me acuerdo Que lo tengo Tú dispárame Tú no lo seas un láser No No lo eres Los láseres Son más Más rojos Por aquí hay algo Vamos más descarado Que nada Uh mapa Me he quedado sin mapa Pero es una zona para guardar Lo que pasa es que este templo Es muy abierto No me voy a saber orientar Como normalmente Pero bueno Me gustan los muñones Esos para poder saltar Eh tú Rompe esto Rompe eso No 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 Eso Esto Eso ¿Lo tengo que romper yo? No Tú no eres de los que explotan Siento que estás escurriendo el bulto Y no estás haciendo tu trabajo Gracias Esto es una puerta Perdámonos Mientras luchaban por su vida Siento los fuegos de Horu Ah Es un mientras tanto No te quiero faltar el respeto Papa oso Pero estás seguro De que estás habilitado Para Entrar por aquí Que están los accesos Regular para minus válidos El mapa está cambiando A lo mejor No puedo salir De este Templo Pues esta zona Se queda cerrada ¡Naru solo desea Volver a su hijo! Ya Pero es que sabes Que tienes el lumbago regular Y Y a lo mejor Entrar por aquí No es la mejor de las ideas Que ya te has muerto una vez No hace falta que mueras más veces Que para eso ya estoy yo Esto es para volver Y nada más Se me olvida Que puedo descender De forma lenta Aunque a veces Es mejor no descender Sigo vivo No me lo esperaba Y Algún día esquivaré esas cosas Pero no será hoy No Buen trabajo Buen trabajo Es justo lo que Estaba deseando hacer De perdidos al río Dispárame otra vez Casi Mátame Me quitan tres cada vez Madre mía Conseguir tanta vida Me ha servido para muy muy poco Ori Si yo lanzo la bola Es para luego Hacer esto Que es que a veces No tiene ni puñeteras ganas Dispárame Flotar Es una cosa que puedo hacer Ok Dispárame ahora sí Por favor Una vez que me disparas Ya tengo la Le he matado sin querer Y casi me mato yo también Por suerte respawnean Esto es un vídeo Ori Esas piedras parecen inestables Con mi luz quizá podamos usarlas Para que la lava no se siga expandiendo Se está expandiendo El volcán está inestable Tírale piedras Que es lo peor que puede pasar Ahora puedo pasar para la derecha Supongo que bien Algún día Por fin Y voy a decir Si eso es un agujero Para poderme colar No, no lo es Eh, eh, eh Que esta zona ya no tiene lava Acabo de caer en la cuenta Ascensor Me voy a quejar los de mantenimiento Esto es más peligroso que nada El ascensor este Vale, esta zona está completada Ahora Suelo es lava Ah, Golis Dispárame otra vez Dispárame otra vez Ey, tengo un plan Ven, ven, bicho, bicho Porque para algo tendrá que estar O no, pero fue para romper la puerta Pero si te lanzo para allá Mueres en la lava Bueno, por lo menos Un poco exagerado, ¿no? No hay nada por aquí arriba Vale, por aquí no he venido Que no me queda claro Que esto es un poco parecido a todo Eso es luz Habrá que hacer alguna mecánica de luz Tenía que intentarlo Ah Vale Puedo avanzar Mientras puedo avanzar Pero es que a veces pienso Que las cosas están delante Y no podía avanzar Ok, esto no quema Pero esto está detrás o delante? Detrás Ah No puedo dejarlo parado Pero puedo Hacer así Lo cual me sirve para absolutamente nada Vuelta abajo Tengo que hacerlo con tiempo En ese momento Es cuando tengo que hacerlo Sí Pero no llego No hay viento aquí Que me impulse hacia arriba Ni nada, ¿verdad? No entiendo cómo se supone Que quieren que llegue allá arriba Sin tirar la bolita Claro El salto cargado Es que olvido que tengo ese poder No sé por qué No lo he interpretado todavía Que es una cosa que puedo hacer Salto cargado Puedo llegar Pero no he llegado esta vez Tenía que haber hecho antes Me parece No comprendo El salto cargado yo Voy a guardar aquí Y así me suicido Si veo que fallo Poco pronto esta vez Puedo manejarlo Para volver luego Hijo de perra No te he visto Maravilloso A ver si me acostumbro A saber que tengo El salto cargado Pero es que Me acostumbro a tirar la bolita Que honestamente La bolita la debemos mucho Nos ha abierto Zonas que antes No podíamos ir ni de coña Ah, me han He parado el fuego Celebremoslo guardando Eso está hecho Esto está hecho Me faltan las zonas de abajo He empezado de arriba a abajo Pero va bajando El nivel de la lava Y pronto podré guardar ahí Y además Hay premio Que hablando de premio Podría tener otra habilidad Y no la tengo Pero resoluciona rápido Y me quedan Tres bolas de CIS Justo para conseguir La última habilidad Que por cierto La habilidad que he conseguido Creo que me marca Las de energía en el mapa ¿Verdad? Creo que no es el mejor momento Para ponerse a mirar el mapa Pero aún así ¿Puedo ver las bolitas azules? No, pero puedo ver Que se me ha olvidado Abrir esto Y estaba cerca De un punto de guardado ¿Y esa era una? Bueno, no importa Ah, sí, es verdad Que me he puesto A mirar el mapa En el peor momento posible Puedo descender lentamente Que a lo mejor No es la mejor De las ideas Ah, quema 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 Amigos Que tan bien Me caen Pero de lava No puedo esperar Lo hemos matado Desde dentro Esto se romperá No sé cómo entrar Ahí dentro Ya lo descubriré Esto tiene que ser De esa forma Tiene que ser rompiéndolo Algo falla Eso falla Vale, ya entiendo Oh, Dios mío ¿Escudo para siempre? No Me pudo el pánico Vale Suponga ¿Qué haría el zorro? Correr Como un desgraciado Y ya está Oh, quedarme aquí Au También quema Escóndete en la piedra La piedra es tu amiga Piedra, sé mi amiga Muévete Gracias Sin prisa Piedra No sé por qué Te estoy arrastrando Ahora mismo Todavía Que no me vas A proteger aquí Cristal Escóndeme No funciona A ver Piedra Te tengo que arrastrar al hueco ese Imagino Pero no estoy seguro De por qué Empuja Me voy a esperar Tal que aquí Para tener el máximo tiempo posible Para empujar A la cosa de empujar A lo mejor la podía empujar así Protégeme de nuevo Gracias No sé por qué Te estoy llevando al hueco Pero parece como que Encajaras ahí Hijo de Por querer Aprovechar el tiempo Lo máximo posible Podría haber guardado dentro En lugar de fuera Yo también Que se me olvida Que tengo el salto este Oh no Oh no La impaciencia Aquí Tampoco hace falta Hacerlo al milímetro Que luego Es peor el remedio Que la enfermedad Si No es una zona segura Ya me lo imaginaba No sé por qué Lo sospechaba Corre piedra No rebotes Ori No rebotes Ah Ah mire Se lo ha empujado él Ah para bloquear La lava Y eso Y curiosamente La lava El rayo láser La lava hacia arriba En plan molinillo Fantástico Si ya lo sabía yo Que extraño Que el poder de escalar Te lo den tan Entrado el juego Que ahora no me acostumbro Casi nunca a escalar Eh Derecha Pero la derecha Yo creo que está bloqueada No No está bloqueada Es que soy inútil Que puntería Que puntería Y se me olvida Hacer esto Eso es una Puerta De energía No pues lo parece Ah Tengo que matarles Uh Estos enemigos Son difíciles de matar Ya que solamente Puedo utilizar Sus propios disparos Contra ellos Y luego a ver Quien es el guapo Que vuelve Esta zona Es complicada Porque los necesito Para poder volver Y tengo que matarlos Al principio no los mataré Y los mataré de vuelta Cuantos más proyectiles haya Me cago en ¿Veis? Esto es justo lo que no quería hacer Alguien me dispara Porfa Tengo que apuntar Para no matar Pero es que entre ellos Se matan también Se disparan entre ellos ¿Veis? Van a matar a ese de abajo Vale Y aquí ya estoy En zona segura Y ya puedo empezar A destruirlos Y te digo más Ay mierda Me falta el de la derecha Fácil y sencillo Si llega a quedar Alguien vivo Me da un algo Pues esta parte Es complica Complica El templo este Puede que solo haya Tres templos Imaginaba que habría Tres templos Y a lo mejor Tendría que haber dicho No, pues va a haber Otro templo más Pero a lo mejor Va a ser tres templos Y el pájaro Porque esto tiene Una pinta De templo final Que no puedes Con ello Hasta la lava Y todo Se me olvida Que tengo el salto este Y no me acordaré jamás Izquierda Cerca de enemigos Que enemigos Ah, ese enemigo Sabía yo que eso Se tenía que hundir No esperaba que tan pronto No Me rompas la plataforma Puedo planear Puedo planear Demasiados joderes Y me se olvida Planear Bueno Improvisemos Gracias No Necesitaba eso Para vivir No me la rompas Ese es de los láseres Tengo el salto alto Y nunca me acuerdo Que tengo el salto alto Menos mal Que me acorda Eventualmente Luz Alumbrame el camino Y dame paso A los sitios Y ya puedes Volver a mi Y darme el control Si te apetece Vale Creo que a la izquierda Está hecha Miedo Me da a preguntar Cómo se vuelve Para atrás No Nadie ha perdido El control El fuego quema El fuego quema El fuego quema Otra vez Cómo lo hago Al milímetro Oiga señora Demasiado Me ha dado el asigno Me ha matado Sin prisa Sin prisa Sin prisa Que las prisas Son muy malas Madre mía Madre mía ¿Te vas a pasar Al cien por cien? Buena pregunta No lo sé Luego te lo digo Porque no me queda Mucho para el cien por cien Pero por otra parte No sé si a lo mejor Tenía que haber Coger las cosas Antes de entrar Al cien Templo Me estoy saltando La parte de la derecha Pero luego iré No pasa nada Supongo que no pasa nada Esta parte no parece tan difícil Como las cosas Que hemos tenido que hacer Buenos días Mono Como tú por aquí Suicidándote en la lava Esto es optativo Porque me acaban de regalar Un puñetero poder Que necesito tres puntos Pero Eso no cuenta Como bola secreta Esta parte No es tan difícil Por esto mismo Ah Que además Es un punto de guardado Que bien Digo Qué fácil es esta parte Claro Pero bueno Estoy acostumbrado A no hacerlo de planear Así que debería Poder hacerme esto bien Estoy acostumbrado A hacer las cosas A la torera Sin planear nunca Ahora De vez en cuando Hacer el doble salto También ayuda Pienso que voy a llegar Pero no Pues no sé Por qué quiero agarrar saltos Como si me los cobraran Que cuando hago Esto El impulso Me recarga el doble salto Fácil y sencillo Guardaremos Y miremos la lava Seguro que no llega Hacia mí Pues no llega Y ahora parte de la derecha Espera un momento Entonces he quitado La lava de arriba Para poder desbloquear La lava de aquí Y activarla Por aquí no es Por aquí Tampoco Planear siempre Oh Dios mío Notamente al guardar Odio Que hacer la culetada Sea darle simplemente Hacia abajo Porque pasan esas cosas Ahora Porque manejarlo Con palanca Entonces tiene Este problema Joder Vea que había guardado aquí Pero no me deja guardar Ahora sí Aquí Por ahí arriba No hay nada Aparte de esa vida Asegurarme Que luego están Los secretos ahí Los 99% Hola ¿Puedo lamerte? No puedo lamerte ¿Ves? Ya lo sé Ahora ya me queda claro ¿Puedo utilizarte Para impulsarme? Tampoco Pues llámame Tonto Pero aquí No sé cómo avanzar En principio Ante la duda El salto alto Joder Vale Tú pareces importante Pero no sé qué hacer contigo Imagino que quieren que haga esto Espero antes de tocar las cosas Vale El rayo sale por la izquierda Y ahora por la derecha Y ahora por la izquierda otra vez Porque no puede ser de otra forma Fácil No puedo guardar Porque el suelo quema De ti voy a pasar No te ofendas Ah, mierda Decisiones La piedra va a ser Después Tengo que matarte a ti Vale Es que queman Y esta parte Está completada Maravilloso Solo me queda esa parte Que yo sepa Pero se hace tarde Voy a agarrar un poco más El live stream Como ya dije Pero tampoco mucho más La gente Sin que sea spoiler Que se ha pasado el juego Responder simplemente Con sí o no Queda mucho Creo que podía haber Bajado por aquí Gracias a Dios He guardado Pensaba que sería un secreto Pensaba que sería un secreto Queda aquí en el chat Que se lo haya pasado Al juego Por saber de forma Aproximadamente Cuanto queda Pero tiene pinta Como tengo todas las lechugas Creo yo que quedará poco Creo que me lo puedo pasar hoy Pero tal vez Si veo que queda un poco de más Es que mañana no voy a poder hacer Live stream Que por eso Lo quería alargar este más Si no A lo mejor Podríamos hacer después de cenar Esto es la entrada principal Oye La lava está más alta Que antes Mi punto de guardado Toma por saco Lo jugué de salida Y no me acuerdo Claro Es que el juego Tiene un pecito ya Estamos jugando Uff Muy tarde Rayos láser Que ilusión Pero creo que voy a sacar Más lava En lugar de quitar lava Adiós mundo cruel No me matan de una El fuego sí Y aquí hay una bola secreta Pero las que cuentan de verdad Para el 33% Ese son Las grandes ¿No? Para el 33% De las bolas ¿No tienen el símbolo distinto En el mapa? Porque no puede ser Que donde estoy ahora Sea una Y luego las otras dos Estén ahí justo Junticas Una Dos Tres No No puede ser ¿Las bolas de energía No tienen un símbolo distinto Las especiales? Bueno No importa Láseres Muérete Pues ya me dirás tú Cómo quieren coger eso Siempre olvido que vuelve A lo mejor luego se quita La lava de aquí A lo mejor se quita Luego la lava de ahí ¿Cómo te mato yo a ti? Ya sé cómo te mato De la misma forma Que a los otros Vaya por Dios No te ha dado Te maldigo Oye no vale Tirarla así Bien Aseguremos Buen trabajo Pues por aquí no es Por arriba Estoy perdido Y estos desgraciados Son respawn Que es lo que más Me duele De toda esta situación Oye por abajo Aunque parezca Que eso me mata Me mata Si no Eso me tiene que matar ¿No? No hay ninguna piedra Ni nada Que me he perdido ¿Verdad? Ahí hay un Ahí no se supone Que puedas llegar Creo que podría llegar Si utilizo las bolas Porque las bolas Solo solucionan Todos los problemas Pero creo que esto No funciona así Buen trabajo Aquí estamos gastando bolas Porque la Y No quiere Funcionar Pero es que hay un huequecico Estúpido Suelo Que quema No he podido Hacer esto Si se llega a poder romper Me hubiera deprimido Eh, eh, eh Que está pasando Parecía que es De donde salía El rayo láser Sin embargo Es una estúpida piedra Físicas Como funcionan Eh Tan fácil Como esto No es tan fácil No es tan fácil Parecía que salía El rayo láser Para arriba Pero es que viene Para abajo Y yo a mis cosas Y luego Arrastro Como la gente Que arrastra Vuelve Vuelve No Uy No 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 La piedra Me tiene odio Maldita inercia No No me atropelles Por favor Te lo pido Ahí Tal vez Anda Tengo que cargar La piedra Aquí encima Pero no puedo moverla Ahora mismo No puedo moverla Porque si puedo moverla Que puedo arrastrar Que se me olvida Que puedo arrastrar Vuelve Vuelve a ponerte Ahí Ay mierda Viene Pero no Espérate No No está No está No está Con cuidado Peligroso se ha puesto esto Madre mía No se te ocurra Caerte Ojo Quiero eso Pero no voy a poder No todavía Por lo menos Tiro la piedra Para arriba Pero no se va a quedar Atascada Imagino Es que si tiro la piedra Para arriba Cabe la posibilidad De que muera Pero se me olvida Que puedo guardar Cuando quiera ¿Veis? Espérate Y si hago así No soluciona nada ¿Veis? No me vale Para demasiado Si pudiera Colarme En el hueco Que es lo que acabo de hacer Pues ya está Nada Me puedo colar Simplemente Ey Vale Piedra gorda También podía haber tirado esto Y haber vuelto a por ella Creo que No era así como se hacía Creo que simplemente Había que tirar la piedra Y se desactivan los láseres Y ahora esto baja Por Por Magia del señor Guay Y puedo coger la otra Bólica que había por ahí Maravilloso Vosotros otra vez Pero bueno Ya está cogido Así que eso que me ahorro Ay no Necesito esa No la necesito Pero Quiero esa Cosa de ahí Pensaba que no llegaba Quita el láser Por favor Estomagante que eres De verdad Vamos a ver Qué ocurre En esta zona De aquí abajo Ahora que ha bajado la lava Efectivamente Ahora puedo guardar No puedo guardar Aquí abajo No me salen las cuentas Por aquí Esta es la zona Que se ha desbloqueado Vale Pero no me vale Para nada Por aquí Por la derecha No puedo ir O si puedo ir Como por poder Puedo Pero tampoco Me vale para nada Porque se supone Que ahí abajo Hay un punto de guardado Pero salvo que Pero esto no es la salida Del templo Me falta algo Pues a lo mejor Si me falta algo Por allá abajo Pero voy a intentar Salir por aquí A ver qué pasa Que esto es el bosque Oye Por lo tanto No tenía que estar Papagoso Por aquí Fuera Entonces tengo que volver Por aquí Posiblemente En efecto Que creo que Es que esta parte Entonces no la termine De hacer Porque no entré Para abajo Porque no me di cuenta Que se había abierto La parte de abajo Vale Ahora entiendo Bueno Entender es un concepto Relativo también Yo voy a sitios Y que pase Lo que tenga que pasar Desactiva el láser No seas así Desactiva el láser No he desactivado No he desactivado El láser Y Ahí va Mierda Por ahí abajo Tengo que coger eso Que no es que tenga Pero por otra parte Tengo que coger eso Quema Quema Ah no Es que he subido de nivel Espero que ese hueco De ahí Este de adorno El láser Por si acaso Se guarda Ahora si Está hecha Esta parte Y ahora si Que me puedo dejar Caer por aquí Tranquilamente Que no habrá Nada malo Que ocurra Tenía que haber ido Por la derecha Yo también Oye chicos ¿Me podéis disparar Repetidamente Para que escape De aquí? O mejor aún Matarme Por favor Ponad que quiero Que me matéis Que angustia Que dolor Que sufrimiento Pero no muero Gracias Guardar Y coger cosas Au Estoy dando A la Y Pero esto Pasa de mi Pues hay menos Cosas abajo De las que esperaba No entiendo El punto De guardado Este Porque siempre Gasto Las bolicas Que no hacen Falta ya Prácticamente Para nada Tengo que matarles A todos Están destruyendo A su compañero Morirse Ah no Solo tenía que matar Al Del suelo Que lo han hecho Por mi Eso parece importante Voy dentro De un segundo Cuál es el significado De esta sala Aparte de poder Quemarme Y quedarme Con media vida Para que el posible Combate que hay aquí Sea más entretenido Si No Parece maligno Vamos a hacer una cosa Vamos a cortar 5 minutos Para cenar Vengo ahora Lo dejamos así Y terminamos Así lo dejo terminado Hoy Pero no creo que se haga muy tarde Mira Solo 346 muertes Y si Da tiempo Que como vas Después de cenar Da tiempo Si me dan la oportunidad Busco estas 2 Y 3 cosas Que me faltan Que es que está feo Estar al 98% Que no será la primera Ni la última vez Que estamos al 98% Así que Vengo En un momento Yo estoy Y el juego está ahí Bien Perfecto Tengo el sonido activado Gracias a Dios Vale Pues podemos continuar Ahora ya No tenemos prisa Lo que quede Se termina Ahora Ah si Estamos en El infierno En la tierra Hola Ok El viento negro No pasa nada malo Si Zona no segura Me lo puedo creer Trabajo es malo Ok Ey Como te va Corazón Partió El elemento de calor Está a nuestro alcance Si restauran Si restauramos Los elementos Podemos hacer Los efectos De su ira Espero que por lo menos Ahora quede una cantidad Sustancial de juego Quiero decir Unos minutillos Y que me dejen Conseguir el 100% Porque si no La habremos Fastidiado Pues no me habría ido a cenar Y no me tenía que haber ido a cenar Y podía haber aguantado Un poquillo más Ey Oye Eso no quema Que contigo quería hablar Que en realidad No quería Hasta luego Es un combate De jefe De esos De huir Hemos ganado Buen trabajo Equipo Si tiene pinta De jefe final Va a ser jefe final De huir Como en el Como se llama El juego Este Tendré que utilizar Todos los poderes El El Super Meat Boy O algo de eso Ya si Pensaba que podía pasar Antes de la lava Me quería arriesgar Para ganar unos Milisegundos Joder Parece que no Pero va a llover Ya Ya lo dice el dicho Cuando el grajo Vuela abajo Hace un frío Del carajo Que no tiene nada que ver Porque hace calor Pero da lo mismo Ya está No supongo que me vayan a dejar guardar En todo este enfrentamiento Que tiene sentido Que no les No se los echaré en cara Pero un poco sí Espera Ah Fuego Pensaba que a lo mejor Puedes ser una zona segura Hablando de fuego Por aquí Que encima Me tengo que esconder Que si no me pilla El pájaro Pero yo que te he hecho Pájaro Aunque honestamente No lo han explicado Pero puede que seamos Un poco los responsables Del fin del bosque Del mundo De todo eso Alá ¿A dónde vas? ¿Por qué me ha dado Por utilizar La cruceta Ahora? Creo que el pájaro Está cerca Efectivamente Está cerca No puedo perder Mucho tiempo Si solo es fuego Algún día Aprenderé A dejar de hacer eso Duca No me cogeréis vivo Pensaba que a lo mejor Podría guardar Cuando veo que el pájaro Se queda quieto Pájaro No Estoy en casa Joder Controles Por aquí Se me olvida Intentar guardar En esas cosas Supongamos Que es para abajo El agua El agua Es casa Chúpate Ese pájaro El agua No está en casa Como pensaba Pensaba que me habían aplastado No sé dónde Tengo que ir No sé dónde Por ahí no es Pájaro Deja de tirarme Plataformas en la cabeza Te lo agradecería Véase Te puedes mover Antes de que Termine la animación Del pájaro E intento ir a ciegas Y no siempre funciona Y bien Dispárame 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 Joder Macho Me encanta Que haces las cosas Iguales Pero los resultados Son distintos Porque estamos Todos locos Engánchate Engánchate Vale Vamos a ir con calma Ahora El agua A lo mejor Sí que es casa No Me cierran ahí Para no poder volver al agua El super salto Tengo el super salto Tengo el super salto Digo Tengo que tirar una bola aquí Voy a perder mucho tiempo No Puto super salto No Me acostumbraré nunca A que lo tengo Jamás Se va a acabar el juego No me voy a acostumbrar A tener el super salto Como es el último poder Que me han dado prácticamente Y aquí lo tengo que usar Pero Como es el de la pared Pienso que es distinto No me puedo quedar en el agua Que puedo respirar bajo el agua Que estoy aquí muy bien Ey Supersaltos Ey Supersaltos No es Y no puedo utilizar Esas plataformas Las bolas de fuego Como plataformas Creo Ni como O tal vez sí No puedo utilizarlas Para imantar Para hacer la tirada Hay aire hacia arriba Ouch Pues eso sí que no me da cuenta Como se está destruyéndose El mundo a mi alrededor No me había dado cuenta De la ligera corriente De viento Pues sí que hay aire hacia arriba Sí Dios No me ha dado La más mínima No funciona el aire hacia arriba No funciona No funciona el aire hacia arriba Aquí no hay aire Eso parece el efecto del aire también Será humo Después ya Pero ahí parecía que también había aire Por eso no me llamaría la atención después Porque el efecto está igual Antes puesto Eso no es Ya lo he visto Ya lo he visto Tranquilidad Aquí lo dejo aquí Y no terminamos el juego Y lo dejo en el final del todo Joder Bolas Por favor No me toquéis las item A ver Ay Pues sí que hay viento Au Pues no lo parece Porque parecía que el efecto Antes también estaba igual Hijo de perra No tienes una mierda de tiempo Para hacer esa parte O tenía que haber ido Por otra Zona de abajo No puedes hacer checkpoints Aparte no puedo hacer checkpoints En nada Lo he intentado Que si es la persecución final Tiene sentido No poder ponerse a hacer checkpoints Porque algún desafío Habrá de tener Yo creo que el pájaro Se activa cuando llegas A cierta parte Y si no sabes a dónde ir Te mueres ¿Veis? Me tengo que caer En las zonas oscuras El pájaro creo que sale En intervalos Ah Y si no El fuego Para obligarte a avanzar Pues con lo bien Que se me han dado Las escapadas Lo llevamos Claro Esto es vídeo Ya no lo estoy controlando Puede que esté superado Y puede que hayamos muerto también Es otra posibilidad Eh ya los dejo ahí Para que se incineraran Creyó haber derrotado Mi luz Esto ya lo hemos vivido Al principio del juego Ori levántate por favor Con la misma pose Nos gusta mucho morirnos De hecho Te lo puedo decir Trescientas y pico veces Que yo creo que De todas formas El árbol es maligno O sea El árbol del espíritu Está cerca Es nuestra única esperanza Ya pero el árbol Yo creo que es un cabrón De todas maneras A lo mejor El jefe es el árbol A lo mejor El jefe somos nosotros mismos A lo mejor El jefe son los aliados Que Los amigos Que hiciste Por el camino El árbol del espíritu Está cerca Ahora nos falta un paso más El bosque Nivel volverá a vivir Pero el árbol No fue el que se cargó El bosque Para empezar Como pregunta Ah hola Antes me podías haber cogido Y no matado Sabes Como muestra de respeto Y tal Dios Tú no sabes Cómo hacer Para morirte No sabemos Cómo sigues vivo Oh Pues Mira toda mi habilidad De plataformeo ¿Cómo llegaste Al templo de fuego? ¿Me lo explicas? Papá oso Pégale al grajo Pégale en el hocico Con un periódico enrollado Para que se comporte Todos muertos Lechuza Con sentimientos Vamos a por el árbol Lechuza Uh Huevo frito El huevo se va a freír Me lo pido Uh Ese huevo está cocio ya Creo que se ha llevado a Navi ¿Sabes qué mejor? Ve Tengo muchas dudas Y se suicida Pero Me he perdido Un episodio O algo me falla El pájaro Le quitó La luz Al árbol Porque la luz Del árbol Destruyó la vida En el bosque Incluyendo a sus hijos Pero Le ha devuelto La luz Ahora Y entonces Vuelve la vida Pero se muere él Porque la luz Ahora es buena ¿Es porque hemos Conquistado Los tres templos? ¿Es por eso? Espero que sea por eso Porque si no No me lo entiendo Porque me he perdido Algún diálogo O no le he prestado Atención necesaria Que eso es posible Todo tiene sentido La luz es mala Pero A veces es buena Coño Y las plumas Se convierten En más moñigotes Como yo Y luego en el segundo juego Se ven un montón De lechuzas muertas A saber De que ir A la movida Mira Se nos ha acoplado Ya en casa Se ha puesto un graffiti Nos ha puesto un graffiti En casa Se ha desgraciado A limpiarlo Ah y el huevo Por eso en el segundo juego Se ven una lechuza Pequeñica Va a ser súper amigo Lechuza Y a lo mejor Se puede volar con él Uh eso va a estar bien En el segundo juego ¿Cuándo salía? No le puede faltar mucho Ay pero no me van a dejar Hacer 100% Uh amigo lechuza Puede estar chulo Mini lechuza Veamos los créditos Pero me gustaría Golismear A ver si puedo Completar las Tres cositas Que me faltan Cinco en realidad Muy fácil el juego Demasiado fácil Ojalá lo hicieran Más difícil Solo he muerto ¿Cuántas veces? 400 casi Eso no es nada 300 y pico seguro Eso te lo digo ya De hecho porque Seguro porque lo hemos visto Va a ser el juego Este modo una vida Va a ser como Ups No me acordaba Que esa plataforma caía Y no podía hacer nada Para evitarlo Tío La lechuza vale Pero el tío Pero el tío que me roba Cosas No me cae bien Seguro que en el segundo juego Se pone a robarnos cosas También Y a fastidiarnos Activando el templo de viento Y cosas similares Ahora pasas a Hollow Knight No Es que me parece que no Aquí por lo menos puedo saltar Y hacer plataformeo En el otro puedo ser Tener la misma movilidad Que una piedra Es que no No es lo mismo Para nada Y aquí si te mueres Que es bastante Que te mueres Más fácil Que en el otro juego Por lo menos El respawn es rápido Y terminas Está hecho con Unity Pensaba que a lo mejor Tenía su propio motor Pues coño No está mal Está hecho con Unity Que te encuentras Cada basura De vez en cuando Y este juego Debe ser de los Más o menos Relativamente Tempranos De Unity El juego en realidad Es cortillo Es cortete Y no está mal Para ser un Metroidvania Que no me suelen caer bien Por lo de tener que volver A zonas anteriores Como tiene la movilidad Tan buena No me ha importado tanto Y la banda sonada Está bien Ya lo sé Que está bien Ya la estoy Oyendo Pero se hace cortillo De verdad Porque en realidad Son tres templos Y ya está O sea No es mucho Y jefe Tal cual No tener No tiene Le falta algún juego Algún jefe Que puedas matar De verdad tú Con la mecánica De redireccionar Los disparos O algo de eso Ahora Es complicadillo Algunas partes De plataformas Son complicadejas Y tiene el problema Un poco también Que algunas cosas La primera vez que los ves Pues te mueres Y a repetir toca Porque no puedes Preverlas Pero de mecánicas Está muy bien A ver el segundo Que hacen Tengo cierto interés Antes no tenía interés Pero ahora tengo interés Pero el arte Está muy muy chulo Y la Sobre todo La fluidez La fluidez Es lo que más me gusta ¿Cuándo sale? ¿Tiene fecha El Segundo juego? Y pregunta ¿Saldrá en exclusiva Para Xbox O algo así? Ya que está Xbox Metido en el desarrollo Microsoft Studios Metido en el desarrollo Del juego Que Que salió Al principio Era de Xbox 360 ¿Verdad? ¿Ya ha salido El segundo juego? Me tomas el pelo ¿No? ¿Ha salido ya La segunda parte De este juego? O sea El Will of the Wisps Está ya No puede ser Me hubiera enterado Creo Pero a veces Me pierdo salidas De juegos Sin darme Ni puñetera cuenta No lo sé Pero digo No va a ser exclusivo De Xbox One Ni nada Porque eso sería Una putada 2019 Coño ya 2019 ya es Pero aún queda 2019 Aún no salió Vale Guay Todos felices Y comieron Ojalá Lechuza Pero no Frutas 98% Me da cosa Quedarme a 98% No puedo No me dejan Al principio No es un extra Digamos Sino que vuelves Antes del final No es un nuevo juego Más Ni es poder explorar El mapa con libertad Es donde te quedaste Ahí te quedas Pues Por una parte bien Por otra tengo que Volver a salir de aquí Pero no pasó nada Y esta zona Seguro que no hay nada Voy a conseguir El 100% Au Una pregunta Que ahora sí que me da igual Que sea spoiler Si haces el 100% ¿Cambia el final? ¿Hay final secreto Por hacer el 100%? Y pregunta El 100% es simplemente Coger estas dos mamarracheces Que me quedan No mira Solo 347 muertes Pero claro Antes del jefe Que fueron una veintena Por lo menos Yo creo Bueno jefe De la huida Final La madre que me parió Engánchate Vámonos del templo Que además Se ha quedado El bosque Un poco regular Y La pregunta es Las que me faltan Son eso No Porque me faltan Tres Ah mira Se ven las eléctricas Que me faltan Vale Ahí queda una eléctrica Vamos a por las eléctricas Primero Y el 99% De aquí Me mata ¿Qué demonios Me falta aquí Para ver? Que esa zona Está explorada No sería la típica zona Que luego tiene otro secreto Dentro de ella El secreto Dentro del secreto Lo típico De juegos Como el Doom Y la otra mierda Eléctrica ¿Dónde está? Bueno ya la más eléctrica La de energía La bola de energía Ajá Vale Esta es una de las de verdad Esta es una de las tres Las pequeñas No nos importan Me importan Las grandes Y debería haber tres Y yo solo cuento una Un momento Si no está El mapa Utilizado En alguna zona Esto es el templo Por eso no hay ninguna Vale A lo mejor no aparece El icono Aunque supuestamente Tengamos que ver Los iconos en el mapa Aquí hay una Pero me falta otra No puede ser Puede estar en el árbol ¿Verdad? Ah no Nada domea yo Puede ser que esté En una zona Que no tengamos puesto El mapa Y por eso no aparezca El icono Porque yo creo Que hemos puesto Los mapas un poco Fuera de orden En algún momento Tenemos que volver Atrás aquí De todas formas Pero No sé yo ¿Qué decirte? Oye Tengo media vida Oh Dios Mierda Joder Que no me decís Que guarde De verdad Que parecéis nuevos Y se me olvida Que puedo hacer El supersalto Por las que puedes Y busca el 99% Voy a volver Voy a volver aquí atrás Voy a ir al punto De guardado Iré primero Eso es A por las Que ya sé Dónde están Y luego pues Pues no sé Luego pues Algo se hará Pero a ver Que buscarlas Aquí esto De aquí arriba Está Estaba hecho Por si las moscas Aunque no es nada Pero mira Un porcentaje Que no tenía Esto si está Visitado Au Pensaba que me había matado Digo ya está La hemos liado ¿Qué juego jugará Después de este? Pues habrá que decidirlo Pero todavía no me queda claro Como mañana no voy a hacer Live stream Tengo tiempo para pensar Hay varias posibilidades Que se barajan Como por ejemplo Fundation A lo mejor Tendré que dar Toda la vuelta Por aquí arriba No veo ningún camino Más rápido ¿Qué otra cosa? A lo mejor Hago un juego retro No estoy seguro De cuál O no lo sé No lo sé Pero yo voy a Desvertiendo También Que el que avisa No es traidor Que me he vuelto A poner a mirar Mods de XCOM Así que a lo mejor Dentro de poco Me va a entrar el gusanillo Otra vez Así que puede que se vuelva A hacer XCOM 2 Otra vez más Son cosas que no puedo evitar Pero Todavía no Pero sé que está ahí Es una cosa que está ahí Que dice Pronto querrás jugar Y yo Puede ser Si no encuentro alternativa A lo mejor Hasta lo hago Aquí en el agua Esta que está así Tan turbia Vine Creo que Los secretos que me faltan Tienen que estar En alguna pared De estas que se puedan romper Lateralmente Porque no recuerdo nada más Y también podría conseguir El tercer ¿Sabéis qué? Cuando consiga el tercer punto El tercer punto Va a ser la clave El tercer punto Va a ser la clave Porque La habilidad que me falta Es precisamente Ver Las rutas Secretas Pero claro Solamente creo que las veo Cuando estoy cerca de ellas Y ahí tiene que estar Lo que me falta No sé si en el mapa Me lo va a mostrar Seguramente no No sé a dónde estoy yendo No os voy a mentir Vale No, no, no No estoy yendo Bien Y es que hay que Para ir a la derecha Hay que ir a la izquierda Si le he llegado a saber Hago este recorrido Que era mucho más corto No me pillarás experiencia Bonito rayo láser Lo he visto tarde Estamos igual Eso de arriba Eso de arriba está cogido Sí Por izquierda Vale ¿Puedo creer que no me acuerdo De esta zona? Ah Lo seguiré intentando A cabezón No me ganas ¿Qué es eso azul? ¿Eso estaba ahí antes? Parece que se moviera El brillo de ese azul Esto de aquí está cogido Vale Ay, por aquí Por el agua No me faltará algo Por explorar Mira lo que me falta Por explorar Aquí pudiera haber algo Tranquilidad en los medios Por favor Esto sí que lo hicimos Sí Y por arriba No hay nada No aparece Ah, sí había Pero ya lo cogí Gracias a Dios Vale Podría tirar por el agua A ver Si hay algo En el hueco ese Ah, si es que esta es la zona del agua Dios, hace un montón que no venimos aquí Claro, por arriba no he ido Pero por abajo Tampoco ¿Y por qué no he ido yo por aquí? Esto es un secreto por cojones O tal vez no Pues vaya Y por allí abajo Fuimos Ya Me suena que fuimos ya Y me suena que había un secreto O tal vez era una cosa Que no podía ir todavía Y luego dije Seguro que me acuerdo Y no me he acordado Como es normal ¿No era esta una zona del triple salto? O de algo Esto está visitado ya entonces Aquí imagino que habría algo en su día Pero ya no hay nada Bueno Y por la derecha Mi gozo en un pozo Vamos a lo que sí sabemos dónde está Que en todas formas En el mapa me debería mostrar todas las cosas Pero por algún motivo Hay algunas que no me muestra Porque no me salen las cuentas Asegurarme de que ningún recoveco de estos Pero A ver, a ver, a ver Bueno, claro Esto es por el viento Que puedo llegar aquí No por otra cosa Voy a ir a la derecha Que tengo ahí un par de cosas que conseguir Pero no realmente van a servir para mucho Yo creo Me queda una bicha eléctrica Mañana es gran final Pero si ya hemos completado el final Estamos haciendo limpieza de después El final está hecho ya Pero a lo mejor lo vuelvo a hacer Por si acaso cambia el final Aunque no estoy seguro De que vaya a cambiar Pero espérate Que estoy suponiendo Que vamos a encontrar Las cosas que faltan Porque conozco Esta cosa que falta Pero eso es todo Eso es todo Eso es todo, amigos El mapa me está ocultando información Oye, el tercer punto No lo tengo todavía, eh No Y esto más para arriba No sube Pues vamos a ver esta zona Vale, vamos a ver ¿Alguien ve alguna polea? O Cosa roja Hay que activar Vale, esto otra vez Es que estoy haciendo esto En la dirección incorrecta Bueno, no pasa nada El palo ese ya lo activé Algo de experiencia más Pues hasta la experiencia Contada, eh Injusta Hay que explorar bastante Para sacarte los niveles Ouch Ah, ahí está Le estoy dando a todos los botones A ver si es el que toca Vale Dos tontunas que me quedaron Conseguía Pero claro No son de las importantes No son de las grandes ¿Y cómo salgo yo de aquí? Tú, ayúdame Ayúdame más Buen trabajo Voy a guardar Que no me fío de mí mismo Pero esta no es de las grandes ¿Dónde están las otras tres? Bueno, las otras dos Que sé dónde hay una Pero se acabó Haré un straw pool A lo mejor en el Discord Para el nuevo juego Si tengo alguna cosa Ya medio en mente ¿Por aquí arriba? ¡Ey! Esto no está roto Pero a lo mejor Es un viaje rápido Sí, porque esta zona También está Yo no sé a ver Voy a ir al viaje rápido Que tengo que dar una vuelta considerable Y voy a por La otra única cosa Que sé dónde está Pero es que Habría que explorar Todo el mapa Básicamente Aquí Vale Tengo que ir al Valle del Viento Esto Qué piscicos Me gusta dar vueltas a mí ¿Esto de aquí no es una piedra? No lo es No lo es He intentado volver Como para el principio del juego Yo Es más ¿Dónde estaría el principio del juego técnicamente? La parte esa de los pinchos Nos la saltamos Que estaba Por aquí No, eso es el árbol No podría ser Por allí Pero creo que es Esta zona De aquí arriba Mira No sé dónde estoy Estoy pensando En sitios Donde a lo mejor No hemos ido Va a ir el viento Debajo de la zona del volcán Hay una bolita Ya Pero no me importan las bolitas Me importan las bolas Grandes Y esto está al 100% Aquí en el bosque No puede estar Imposible Salvo que estuviera en la versión del bosque Antes de conseguir la luz Que no sé si se puede volver a acceder a él Y por aquí arriba Me falta algo No sé el qué Podría ser importante Sí Pero es que no lo puedo ver A ver si cuando consiga el poder Que lo voy a conseguir literalmente ahora En cuanto rompa esto Y me den un punto Que es justo lo que me hace falta A ver si me lo mostrarán en el mapa Con un poco de suerte Las cosas de mostrar Por favor Dígame usted lo que me falta Pero es que esto estoy casi seguro Que va a ser Cuando estás físicamente cerca No de repente me va a mostrar todo Pues no hace falta estar físicamente cerca Eso me ha salvado Ahora por favor juego Dime cuál era el 99% De aquí abajo Porque es personal ¿Perdona? Algo tiene que haber Aquí entré ¿Verdad? Sí he entrado Pues hay 99% que son mentiras Porque no hay nada Si ya lo sabía yo Pero vale Hemos encontrado otra de las bolas Ahora me falta la eléctrica Y en el volcán Me he dejado algo ¡Ah! Esa es la sala que estaba ahí Misteriosamente para nada Es que arriba había una bolica De las pequeñas Sí que pueden estar en Anda La pieza del mapa que me faltaba Porque usé el mapa Sin haber usado el mapa de aquí Sí que puede haber piezas eléctricas En las mazmorras Tengo que volver al volcán Al final tendremos que terminar En el volcán ¿Y qué hace el mapa? Escondió ahí Por amor de Dios ¿Y cómo se llegará? Y en el bosque No estará en el árbol nada ¿Eh? No Vamos a ver las mazmorras Que yo creo que es donde más Me pueden faltar las cosas Oye Mira la cantidad de cosas Que hay escondidas Metidas en los muros No me lo puedo yo de creer Esta es la rama mazmorra Aquí sí que no hay nada Y gracias a Dios Porque esta mazmorra Le he pasado un poco así De ella Porque no me entusiasmaba Vale Pero me siguen faltando cosas Vamos a aprender Cómo mirar un mapa Por favor Claro Claro que es que Alguna parte del mapa No me tiene que mostrar los iconos Porque no tengo el mapa ¿Pero cuál es? Porque cogí un mapa De forma Incorrecta Y cabe la posibilidad De que sea esta parte Vamos a ir al volcán Mentira Vamos a ir al cielo primero Ah Una Y dos Ya está Y me falta La pieza eléctrica Que está en el volcán Vale Vamos Literalmente para arriba Y yo que pensaba Que esta zona De volar La había explorado bien Nada A subir top arriba Que tenemos un trayecto Interesante Y te digo más No me hace falta Porque tengo viajes rápidos Interesante concepto 98% Y están escondidas Hay dos Para habernos matado Mírala Oye ¿Cómo se llega para allá? Arriba nada No Toca bajar Vale Perfecto Ahora vamos a bajar Con un poco más de cuidado Que he perdido media vida Y tengo todas las lechugas Que pueden tenerse Con todos los poderes Aún Ese tío tiene vida Mía la luz Que entra Esta bola No la cogí No cogí yo esta bola Y luego puede ser Que muriera Y no la volviera a coger Porque esta bola Me suena un montón Pero mucho además Y la otra está para abajo La cogí y morí Me cago en la memoria de pez Es que me suena Una barbaridad Estoy yendo por el camino correcto Tal parece Te tanquearé El efecto de viento Ojalá llamara más la atención Así en la parte del combate final Lo hubiera hasta visto Ay dios esta parte Y vale Láseres Por si acaso No láseres Más abajo Más abajo Tan descarado Tan descarado Tan descarado Tan descarado Y no lo vi Es más Cuando estuve cayendo por aquí No dije a la izquierda Parecía que había algo Y luego no entré Manda huevos He perdido He perdido las cosas Más descaras Pues Au Si vuelvo a bajar Tengo el punto de guardado De donde hemos venido Así que No tan abajo Y ya tendrás que pasarte Al voz de nuevo Si pero yo creo que esta vez Lo tenemos dominado Ya veréis No voy a morir nunca Hablando de todo un poco A donde estoy yendo Hacia el templo de fuego De nuevo Que al fin y al cabo Es donde tengo que ir De todas maneras Es técnicamente el 100% Pero no el 100% Porque hay alguna pared Que no he visitado Tengo un 98 96 Bueno el monte jorú Tengo que volver Y además Voy a conseguir el secreto No está todo realmente Al 100% Porque hay algún 99% De yo que sé Algún pasillo Que no habré llegado Al final de la pared Del todo Y me cuenta como 99% No sé por qué Pero no hay nada O habrá alguna pared Secreta a escondida Pero que no tiene nada útil Dentro Pero está básicamente Al 100% Espero que eso cuente A lo mejor hay 101% Espero que no Espero que esto me cuente Como el 100% Sabes que ya que estoy aquí Voy a cogerlo de esa pared Nada más que porque se me ha antojado Y vamos al templo de fuego Y ya terminamos Y que se está haciendo tarde Quieras que no Al final lo hemos alargado Más que un día sin pan Pero Queda Queda hecho Aquí Aquí hay un secreto Y no lo vi Y además está descarado De la hostia Claro que ahora se ve Semi-transparente No entraría aquí Cuando tuve el poder De las bolas Templo de fuego Maldita sea 96% Espero que sea El punto de guardado De dentro del templo Si lo es Gracias a Dios Para eso está Para eso está Para hacer Estoy al 99% Del quesito Me falta Una bicha eléctrica Y espero que eso cuente Y sea ya el final Pero ya que estamos Bueno Como tengo que volver Aquí abajo Por obligación Cogeré eso de ahí Que está ya de paso Y vamos a por La cosa eléctrica Que está Arriba del todo Y aquí está Una pieza del mapa Y aquí está el mapa Que creo que no lo he visto Tampoco Por suerte No hace falta Por arriba Del todo Literalmente Es la sala De arriba del todo No recuerdo Que tenía que hacer ahí Pero ya lo descubriremos Toca recorrernos El mapa Enterito Pero ahora me acordaré Que tengo Super saltos Que honestamente Ayudan bastante Podría ser esto Arriba del todo O aún hay más Arriba del todo Hijo de la grandísima Que te parió A la lava de cabeza No, no, no No salgas No, lo he matado Sin querer Mierda Vuelta a empezar Estaba esperando El siguiente proyectil Pero el siguiente proyectil No llegó ¿Sabes qué? Empiezo a dispararme ya No sé para qué voy a ir por ahí Si tengo que usarte Ahora intentaré no matarte Esta vez no Uf Dispárame un poco antes Gracias Que no sé si es por aquí O me estoy metiendo Donde no me llaman Esto no es una ruta secreta No parece secreta Chicos, chicos, chicos Chicos Disparar No, no es secreta No, es que hay que ir por ahí Pero el mapa está escondido En esa zona Guau Vamos a hacer una cosa Esta cosa Y tendré que tener el ojo abierto En el lado izquierdo Porque mira tú Que si no tengo el mapa No lo puedo poner Eso también es verdad De hecho creo que el mapa este Lo descubrí ya Pero claro No podía ponerlo Esta es la zona Ah, la de los ascensores La primera que hice Santa madre Me tiré aquí un huevo de tiempo Ya recuerdo Qué zona era La que tienes que flotar Y yo no floto Nunca jamás ¿Lo veis? Como las piedras La inercia me lleva A mi destrucción No aprenderé jamás No puedo hacerlo por la izquierda Tengo que hacerlo por la derecha Voy recordando las cosas Al tiempo Y no puedo caer Y ahí tengo que dejarme caer Cosas que ya sabía Pero he olvidado Porque han pasado 5 minutos Y por supuesto ya Como si no las hubiera visto nunca Joder Ahora tengo que caer más Rápido Yolo Y... Uf Vale Con calma No mate al enemigo Usted Y por aquí no es Y lo he matado al final Está encima mío Y no viré por aquí Que mira que Siempre suelo mirar las esquinas Porque me mosquean las esquinas Porque siempre pueden esconder cosas aquí Y justo aquí Me la clavaron en la esquina Y no me di Ni la más mínima cuenta Y abajo También Y mira que Fui a ver si había secretos En esa zona Y nada Oye Hacer este plataformeo Sin tener el deslizamiento aéreo Tiene que ser complicado De verdad Porque dependo de él muchísimo También me acostumbré a utilizarlo Y sin el triple salto Hacer speedruns Que no pueda ser por los poderes opcionales Tiene que ser Arriesgado Y hablando de todo un poco Y el mapa Podría estar en esta zona Espérate que a lo mejor me falta el mapa Que ya que estoy Si es 100% Es 100% Míralo Si es que es por ahí Joder que ciego estoy Ya he guardado Ya he guardado No se preocupe señora ¿De dónde estoy yendo? Aquí tal cual ¿Sabes? Madre mía Del amor hermoso A quien se le diga En los sitios Más Descarados Y yo no los veo Eh mira Voy a poner el mapa Que ¿Por qué no? Ya se queda puesto Es un porcentaje también Uh Hemos desvelado todo eso Porque ya está toco giro Ok ¿Por qué no? Ahora Para abajo Ahora me disparáis Es con ansias Que ya no me hace falta Será posible Vamos a poner el mapa de nuevo Que no se guarda 99% Que hijos de perra Quieren que lo explore todo Aunque a lo mejor El jefe cuenta como un porcentaje No va a contar como un porcentaje Ni de coña Pero eso es el 100% En mi casa El juego es el que se equivoca No yo Me gustaría tener vida Una forma fácil de conseguir vida Es esta Voy a volver a matar al jefe Pero Tío Esto en mi casa Es el 100% Tengo todas las cosas importantes Está todo explorado Pero es que también cuenta la exploración Y eso ya es muy exigente Eso sí que es 100% 100% Esto es un 100% De mentira Pero está todo cogido Menos las bolitas pequeñas Pero a quien le importan Las bolitas pequeñas ¿Sabes lo que te digo? Que tampoco me faltan tantas Una No cuento la del templo de fuego Porque la voy a conseguir ya Dos Esa ya la he contado Y aquí me pone el 99% Pues yo que sé Por manía Porque el juego me odia Tres Es que pa' tres bolas Casi la podíamos coger Pero el paseo va a ser importante Creo que al templo de agua No se puede volver Al árbol Al árbol se puede volver Seguro que ese es el templo de agua Al árbol se puede volver Hacerme caso Segurísimo Porque he pasado por la entrada varias veces Pues ya que estoy Podemos hacer el templo este El primero Iba a bajar A conseguir esta bola Pero es que No hay viaje rápido de vuelta Es una escalada de mierda Voy a coger la anda Y ahora asegurarme De que el 100% sea Aquí O sea Si yo aquí intenté saltar Pero no lo suficiente La madre que me echó Sigue siendo el 99% No cuela Pues oye Si no hay final secreto Yo he hecho todo lo que he podido Se me olvida que esto es una cosa que puedo hacer Para volver más rápido Bueno Bueno Pues aquí estamos Otra vez ¿Dónde estoy? ¡Hala! ¡Qué violencia! ¡Dios mío! ¡Bah! ¡Ah! Es verdad que Es la zona que quema todavía Y el agua es mala A ver tú Vesta la mierda No conseguir esta También es un fastidio Tengo otros 3 puntos ¿Y qué hago con ellos? ¿Me los como? Ya Para que no te den puntos Total Sigue siendo el 99% Vamos al bosque Entonces Tenemos un punto de guarda Aquí arriba Vamos para él Pero de todas formas Solo tengo 3 niveles de más O sea Los puntos están La experiencia está contadísima Tengo esto cogido ¿Verdad? Sí Vámonos Buenos días Ahora los bichos verdes Ya no imponen Lo que Quien te ha visto Y quien te ve Con lo que fueron En el pasado De hecho Hay un punto de guardado Aquí en el propio árbol Pero de todas formas Es mejor Venir aquí abajo Es más rápido Segurísimo Siempre que de verdad Sea la entrada Ahí Sí Y Y Corre al templo Mira No podemos volver Bueno Pero El principio Era rápido De hacer ¿Verdad? Y te digo más Ala Asaltarse zonas No tienes que coger Esa del templo No me Digáis cosas raras Porque entonces Ese cien por cien En mi pueblo Significa otra cosa Aún está más arriba Podemos saltarnos la mitad O sea que No pasa nada Vaya Anda ¿Y eso de ahí? Joder Que me vais a pegar Todos Salta Pensaba que tenías El cien por cien No que va El cien por cien Es un noventa y nueve Por ciento Para mí Pero queda como feo Ahora Como consiga las cosas Estas Y sea explorar Las movidas Voy a pasar mucho Anda Mira Está eso ahí abajo Vale Puedo bajar Sin problema No puedo bajar Sin problema Sí puedo bajar Con ciertas complicaciones Noventa y nueve por ciento Me cuesta menos bajar Que subir Ahora ¿Es eso cierto O os estoy engañando A todos? ¿Cómo volví a para atrás? Vale No Sí Sí puedo bajar Siguiente Al teletransporte De nuevo Y me falta una Entonces Creo Guardemos De guardar Por si acaso Como se va a ver Las zonas del mapa Que están al 99% Le van a dar Por culo Porque literalmente Aquí no sé dónde es Qué porcentaje me falta Si está todo visto Vamos a ver ¿Dónde están las cosas brillánticas? ¿Cuál me falta? En el árbol Está todo Lo que brilla En blanco Pero nada Brilla en blanco Pensaba que esto Puede ser un brillo blanco Pero no lo es Ande andara Sé que me falta una Creo Recordar que me falta una Pero no recuerdo dónde Eso puede ser una zona Sin explorar ahí arriba No ¿Dónde está la bola naranja? Que a lo mejor La estoy aislando En mi mente Aquí Porque pienso Que es un mapa Vale Pues tengo que venir aquí A la arboleda Y bajar 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 Ok Por favor Que sea el cien por cien Ya Si no es cien por cien Ni siquiera me va a pasar el jefe De nuevo Porque No es cien por cien Es noventa y nueve por ciento Que más les vale Que no sea así Por aquí Au Eh, sí Uh, esta zona da casi al principio Cuánto tiempo sin verla Vale Y para acá Vale Ya estamos aquí Lo bueno es que ahora Con los métodos de movimiento Te lo recorres Como si no fuera nada Ah Si es que además se ve Si es que además no está ni escondida Pero claro Acuérdate de volver tú para acá ¿Bola? Vamos a llevarnos bien No tengo nada en contra tuya Hijo de puta ¿Quieren que explore todo al cien por cien? No va a ocurrir No va a ocurrir Porque no sé Donde están Los mini huecos Que me faltan por ver Vamos a asegurarnos Que no queda Ninguna otra bola Aquí es que está El noventa y nueve por ciento Que me mosquea Más que nada Las túneles Que ya me dirás Que me he podido saltar En el túnel Yo Ese hueco de ahí arriba Tal vez No entré ahí Tal vez sí que entré Quién sabe Que parece que está como más gris Pero puede ser el fondo El dibujo del fondo Alguien ve alguna bola naranja más Antes de tirar la toalla En el templo de fuego No quedará ninguna No El templo está O el templo del calor Que noventa y nueve por ciento Me quedan No me digas Que solamente es el de la raíz Me estás Me estás actualmente Porculizando de verdad Son los túneles De la raíz negra Lo único Es cien por cien Lo único Los túneles de la raíz negra Que es lo primero Que me hice Al cien por cien Técnicamente Tiene que ser aquí Tiene que ser un secreto Dentro de otro secreto O O Algún recoveco de estos No hay viaje rápido aquí No hay viaje rápido aquí Vamos a llevarnos bien juego ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto todo? ¿Qué falta por ver ahí? Si es la primera zona Que técnicamente Exploré del todo No me puedes hacer Estas cosas Que ya verás Como no va a ocurrir nada Por hacer el cien por cien Es que Tengo la sospecha Estoy yendo Al azar Estoy yendo completamente Al azar No sé a dónde estoy yendo Por arriba era Por suerte ya digo La navegación se hace mucho más rápida ahora Joder Están los accesos regular Por la izquierda Pasa Es más Aprovechamos el escenario No hay dolor Vale Vale Ya estamos Esto técnicamente Es túneles de la raíz negra Ya Va a ser más fácil Bajar Y luego coger Teletransporte Que subir Salvo que el secreto Que quede Este justo ahí Luego puedo volver Al teletransporte Pero luego bajamos Venga Vamos Rafa Esto está hecho Voy a guardar aquí Por si acaso Oye No habrá nada secreto En esta sala De como esta sala Parece especial De la hostia Que parece como La casa del principio Nuestra Pero bajo Del mar Por algún motivo Mirar Mirar todas las esquinas Que haya Y bajo del mar También Por si acaso Bueno Si es que Abajo del mar Es donde sospecho Que está el secreto Porque esto es un secreto Pero al final Había algo Pero no recuerdo El qué Podría ser una bola eléctrica O sea De energía Y estamos aquí Pero puede ser un secreto Detrás de un secreto No lo parece Esto está más que explorado Y yo no veo Que haya ningún Recoveco Ni nada Así que esta zona No es Empezaré a subir Por arriba Miraré los desniveles Que hay por aquí Pero mi otra sospecha Puede ser Mi otra sospecha Puede ser Aquí tal vez O Aquí Al lado del lago A la derecha del lago Pero Por arriba Si es a donde voy a ir Ahora mismo O aquí arriba Os referís Aquí O aquí Voy a explorar Esta zona Ahora Por si acaso Pero es que Tengo que ir por abajo Tengo que ir por abajo De todas formas Da vuelta Da vuelta Sori Por aquí Pero por aquí Pero por aquí Esta zona Me la recorrí Que fue donde Tuve que tirar Arcos Si no Esto lo activé Ya Esta zona Está recorrida Y por ahí abajo No había nada Eso está visto Esto es un secreto Pero que está cogido Porque ya digo O sea Me he cogido la mayoría La mayoría De los secretos En su momento Voy a volver a activar esto Mi siguiente sospecha Voy a recorrerme Esta parte del lago Por si acaso Era Era por ahí arriba No sé Vamos a ver Ah Botón Ah Espera Me recorro esto Para abajo Por si las moscas Pero esto sigue Al 99 Y yo creo Que por aquí También he venido Para obtener 100% Tienes que descubrir Todo el mapa Incluidas esferas ocultas Obtener todas Esferas de habilidad Esferas de vida Esferas de energía Eso pone Las tengo Pero me falta el mapa Pero el mapa Si sabemos lo que nos falta El problema es que No se ve Que es lo que falta Ahí arriba Eso está activado Y además Era un interruptor Que está activado Y toda la pesca Aquí arriba No hay nada Si esta zona Hemos venido varias veces Por ella incluso Esta zona Está hecha Porque había un interruptor Ahí a la derecha Si os acordáis Que tenía que poner Esto así Y tirar la bolica Dándole a todos los botones Que no son la bolita Y tenía que caer la bolita Y activar eso Que ya está hecho Es que me tiene mosqueado Es que me tiene mosqueado Y aquí era donde había que hacerlo De tirar la bola por ahí arriba Súper complicado Para matar al enemigo Que te llevaba hasta aquí Si es que al final Quería haber hecho Esta zona De arriba a abajo Lo estoy haciendo De abajo a arriba Pero bueno Ya voy por la mitad Ya no pasa nada Vamos a ver Esta zona otra vez Si lo voy a recorrer todo Si es que Tenemos la duda Hijo de Pues sabéis que Hagámoslo de arriba a abajo Si la parte de abajo Está vista Esto sigue siendo Túneles de raíz negra A lo mejor El hueco ese de la derecha Me falta Es que tiene que ser Alguna ridiculez Porque es que Vamos Está todo más visto Que nada No sé Aquí había un botón Que pulsar O sea Un palo Y aquí había un poder Que está cogido Si es que Está todo cogido Ay dios Lo había olvidado Eh Pues vayamos Por aquí Y esto era lo de la roca Que está hecho también ¿Verdad? Si esto está cedido Por ahí arriba Está el punto de guardado O sea que Por aquí hemos venido Es que vamos Desconozco ¿Qué me puede faltar? Por donde cae la roca No hay nada Ahí arriba Es que esto es 100% absurdo Agarra esto Por favor ¿Dónde estás? Arriba Pero si eso está visto Y eso es gruta de la luna Arriba no hay nada Aquí Eso gris Qué gris ¿Sero que no le dais A las drogas fuertes? ¿Veis encima del árbol? ¿Encima? Eso de ahí Es que decís en el mapa Pensaba que decís Físicamente en el sitio Encima del árbol Eso sí que puede ser Eso sí que puede ser Pero es que Como Fíjate Parece como que fuera El fondo del dibujo No me No me doy cuenta Así con la vista de lejos Aunque ahora que lo veo Sí que puede ser Pues íbamos de camino Así que Lo hubiéramos descubierto Casi quieras que no Me hubiera fijado Porque es Literalmente La siguiente sala Hola árbol Cuéntame tus secretos Joder La culpa la tiene el árbol Habrá servido esto Para algo He ahí la Pregunta Que dejo caer Porque la respuesta Es probablemente no Pero tenemos un punto De guardado aquí cerca Así que vamos para allá Teletransporta Nos queda clarísimo La historia Como iba Porque la luz Son los padres Y ya está Vamos Al final Será el final De los serranos Probablemente Era todo un sueño El elemento Es que Huye Ok Corre Hola pájaro Vamos a ver si me lo hago La primera Venga Con dos cojones No hay huevos No los hay Debería saberme esto De memoria Pero vamos a ver Como no me lo sé De memoria Porque lo he repetido Más veces Que un tonto Me toca esperar Au Estúpido fuego Gracias No me acuerdo de esto Ah vale Ya sé dónde estoy Al agua Patos Molaría que cambiaran algo Para aceptar 100% Y me descoloquen totalmente Y por molaría Quiero decir No, no molaría nada En absoluto Aire Piedras Piedras No Mi piedra No La piedra Casi me traiciona A la primera Esta vez es verdad Ella los dejó ahí Para que se incinerara Esto ya lo he vivido Que juego más fácil Me pasa el jefe A la primera Ori Levántate por favor Tienes el 100% Levántate Echale huevos Cámbiame el final Va a celebrarlo Y veamos Porque creo que Bueno La interacción Escasea Ahora tengo que manejar Al Nunca me acordaré Del nombre del otro personaje Y es importante Pero bueno El papa oso Que creo que es una tía Pero da igual El árbol del espíritu Está cerca Es nuestra única esperanza Claro Este juego En dificultad Difícil Aquí me levantaba Ya Si Aquí me levantaba Vale Pensaba que había cambiado algo No Si que me levantaba El árbol del espíritu Está cerca Vamos Nada malo Podrá pasar Vamos para allá Nada malo En absoluto Yo pensaba que este iba a morir En el templo del fuego O algo así Porque se mete Donde no le llamaban Y se me voy a hacer a la izquierda Y paso de todo Panamana Tutu Tururu Panamana Tutu Me encanta como anda Y salta Yo soy tu padre Pero a la vez amigo Porque también teníamos Alguna interacción De pequeño Aparentemente En la zona Esa oscura O lo que fuere No está cambiando nada El huevo sigue estando El huevo sigue estando bien cocidito Creo que no va a cambiar nada Pero bueno Técnicamente está Bueno Que coño técnicamente Me he recorrido Todos los milímetros Del mapa Está al 100% Hecho perfectamente bien Que técnicamente Ni que técnicamente La madre que me parió Más tiempo invertido No vamos a decir perdido Que queda como feo Pero dando vueltas Ya no ha sido tanto En realidad no es tan grande El juego Pero no le hace falta Luego a ver el segundo Que tal Pero esto no está cambiando Nada Yo que sé Mirar más Podéis haber cambiado La luz Y que fuera verde O roja Algún cambio No cambia nada A lo mejor hay alguna escena extra O escena de arte O algo así Típica Como en algunos otros juegos Cuando te consigues a 100% Dame algo Lo que sea Me da igual lo que sea Pero algo Que se pongan a bailar O falsas tomas falsas O algo de eso Como una película de estas De Jackie Chan Con todas las accidentes ¿Por qué me ponéis el porcentaje En el menú de pausa Si no va a tener nada? Completar al 100% Porfa Lo que sea Me da igual Pero dame algo Que siempre mola Yo que sé Que te den algo Por hacértelo al 100% ¿Podemos tirarle patitas En la calle Al tío que se nos ha acoplado En casa Por lo menos? Como recompensa Moral Un logro Eso sí que es posible Que me den un logro Que ya me digas Para lo que vale Que no los miro Los logros de Steam Que están ahí ¿El grafiti ha cambiado? Creo que no Me parece que no No me estaba fijando Me estaba fijando En el polluelo Pero me parece Que no va a cambiar Nada Ori triste Podemos esperar Después de los créditos Pero no tengo La mayor de las confianzas Jo ¿Puedo mover el ratón en los gritos, por lo menos? ¡Ey, puedo! Tú me caes mal Fuera de mi graffiti Pero graffiti era el mismo Si es el mismo que aparece ahí Lástima Pero bueno, oye Naru, creo que se llama Naru Creo que el papá oso se llama Naru Y el otro bicho Gomu o algo así Pero que el otro bicho En lo que a mi respecta Me da igual Han sido unas 10 horas con el 100% Sí Y con muchas muertes 360 muertes Aprox Vamos a esperar Pero lo estoy viendo ya A ver, el juego merece la pena Siempre que lo pilles barato Porque como no es muy largo y eso Pero ahora mismo estará barato seguro Aunque siempre tienes rejugabilidad por hacerte el modo con una sola vida Y historias similares Pero... Hostia, hacértelo con una sola vida es frustrante Es más que otra cosa Tienes que acabar hasta los huevos de las zonas Una vez que tengas que repetir las primeras un montón de veces Un desafío bueno sí que sería solamente poder guardar en los puntos de teletransporte Eso haría el juego desafiante y no tan frustrante yo creo Bastante, bastante desafiante La primera vez que juegas no es para hacerlo así Pero una sola vida Hostias, que huevos Pasó muchísimo Seguro que hay un logro por pasártelo en el modo de una sola vida Pero... Me parece a mi que no Y me estoy dando cuenta que estoy súper desincronizado en la cámara A ver si lo puedo solucionar Para el próximo día En Youtube lo arreglo Pero en Twitch queda muy ridículo Gracias especiales a Phil Spencer Y a los de Microsoft por... Le metieron financiación al juego este, vamos Si no, no lo hubieran hecho casi seguro Que eso es buena cosa Pero a Microsoft, no sé Si está en alguna movida de estas Porque no salen... Cosas similares Moon Studios El estudio que ha hecho esto Quiero dar las gracias a todos los fans de Ori Blind Forest Por su apoyo, etc Ponme otra imagen Cámbiame la pantalla del título Dame algo Cámbiame la pantalla del título Como el Mario Kart de la 64 Cuando te conseguías el 100 Todas las medallas Todas las copas O algo así ¡Jo! El juego está muy chulo Pero me falta eso Alguna tontuna Por conseguir el 100% Que no sé si a lo mejor Los conceptos artísticos Me los habrán desbloqueado Por hacer los porcentajes No lo sé Pero un algo Por pasartelo al 100% O si me has dado Los conceptos artísticos Dime que me los has dado Para que parezca Que me lo he ganado Porque no sé Si me han desbloqueado algo Y si me lo han desbloqueado No lo he visto Vamos a decir Que hemos desbloqueado Los conceptos artísticos Porque no estoy seguro Si no estarían desbloqueados Desde el principio Ah, estos son vídeos Bueno, sí Maravilloso todo Guau Sí que es un concepto antiguo Sí Coño Pero el movimiento Ya lo tenían ahí Bastante como queda Se acabó No sé Queda como raro No haber desbloqueado nada Es como Fin Pues eso Patadas en los coscones A todo el mundo Recordar Nos vemos otro día Con otra cosa Pero no sea mañana Puede que ha pasado Ya veremos Adiós Se acabó Se acabó Que no hay más Si es que no hay más Hasta luego Adiós Adiós Adiós